Prentice Molforn. El Dios en ti. Cómo conectar con tus fuerzas internas, de uno de los pioneros del nuevo pensamiento, autor de los pensamientos son cosas, tus fuerzas y cómo usarlas y el don del espíritu. Hay un evangelio más antiguo que el cristianismo, más antiguo que el budismo, más antiguo que el bramanismo, más antiguo que las religiones clásicas de Grecia y Roma, más antiguo que la adoración de ídolos y la adoración de los antepasados. Este evangelio ha sido predicado bajo diferentes formas y nombres, y con énfasis puesto en diferentes aspectos de su verdad y su aplicabilidad a las diferentes condiciones de civilización y a los diferentes caracteres de los pueblos a quienes se ha dirigido el mensaje. Es probablemente tan antigua como las tradiciones más antiguas del hombre civilizado, y su predicación se convierte en una necesidad periódica a través de la evolución y el crecimiento de la civilización misma. Actúa como una medicina alternativa, un correctivo de la tendencia inherente a la civilización a derivar insensiblemente hacia los canales de la artificialidad, a sustituir la letra por el espíritu, el credo por la vida, la fórmula por la cosa significada, el hábito por la acción consciente deliberada, el eslogan del principio vivificante, la imitación espuria por el producto genuino. El evangelio al que aludo es el evangelio del retorno a la naturaleza. En todas las generaciones de la historia del mundo desde que el hombre se civilizó, la realización de este estado ha sido el sueño de unos pocos idealistas que lo vieron existir en el pasado lejano de la historia del mundo en una forma alegórica como la legendaria Edad de Oro cantada por los poetas. Si bien es más antigua que todas las religiones, sin embargo, ocupa su lugar como elemento esencial de todas ellas en las primeras etapas de su existencia. Jesucristo dio la nota clave en su predicación cuando mandó a sus discípulos, Dejad que los niños vengan a mí, porque de los tales es el reino de los cielos, y de nuevo cuando dijo, Si no nacéis de nuevo como un niño, no podéis entrar en el reino de los cielos. Y el estribillo de muchos de sus mandatos a sus discípulos fue la adopción de lo que ahora llamaríamos la vida sencilla, de la que tanto se habla pero tampoco vivida en estos días del siglo XX. Buda expresó el mismo pensamiento y lo puso en práctica en su renuncia a su vida principesca y en su adopción de la vida del predicador maravillado, del fraile mendigo. La misma verdad fue inculcada en China por Lao Tse y de nuevo a una época posterior, en Francia, por Jean-Jacques Rousseau en su contrato social y su discurso sobre el origen de la desigualdad entre los hombres. El hombre nace libre y, sin embargo, en todas partes está encadenado. Tales fueron las palabras iniciales de este inspirador mensaje a los pueblos de la Tierra. El hombre nace natural y la civilización lo hace artificial. Nace en contacto con la naturaleza y la vida a cielo abierto y en los campos verdes. La civilización lo atrae a las cortes y a las ciudades. El hombre nace para la libertad y la igualdad. La civilización lo convierte en tirano, por un lado, o en esclavo, por el otro. El pensamiento que subyace a este evangelio, ya sea predicado por Cristo o por Rousseau, o hoy por Edward Carpenter en su civilización, su causa y cura, contrastado como parecerán los caracteres de los predicadores, es esencialmente el mismo. ¿Por qué eran hipócritas los escribas y fariseos? ¿Por qué, si no es porque se habían vuelto del espíritu a la letra, de la naturaleza a la artificialidad? ¿Cuál fue el crimen de la monarquía francesa sino el de fomentar y perpetuar condiciones antinaturales y restricciones artificiales que congelaron la sangre del pueblo francés? ¿Cuáles eran los defectos que Prandt Smolford veía en la civilización americana, si no eran los defectos que surgen directamente del crecimiento demasiado rápido de los lujos y de las llamadas ventajas que la civilización y el desarrollo comercial traen consigo, y del descuido de esas fuerzas que son inherentes a la naturaleza misma y sin las cuales la sangre vital de una nación por necesidad se contamina y empobrece? ¿Eres afortunado, escribe Prandt Smolford, si amas los árboles, y especialmente los silvestres que crecen donde la gran fuerza creadora los colocó e independientemente del cuidado del hombre? Porque todas las cosas que llamamos salvajes o naturales están más cerca de la mente infinita que aquellas que han sido esclavizadas, artificializadas y obstaculizadas por el hombre. Al estar más cerca del infinito, tienen en sí la fuerza y el pensamiento infinitos más perfectos. Por eso, cuando estás en medio de lo salvaje y natural, donde todo rastro de las obras del hombre queda atrás, sientes una alegría y una libertad indescriptibles que no realizas en ningún otro lugar. Me parece que esta frase da una nota de la mayor importancia en relación con todos estos movimientos de retorno a la naturaleza en cualquier periodo de la historia del mundo que hayan ocurrido. Es especialmente digno de mención como cada movimiento de este tipo ha sido seguido por un gran levantamiento de las fuerzas vitales de la nación o naciones a quienes se predicaba. Actúa sobre la generación que escucha su predicación como los vientos de la primavera sobre la savia de los árboles de invierno. Son los grandes avivamientos resultantes de tal predicación los que liberan las energías reprimidas de la raza humana y, al hacerlo, hacen las grandes épocas de la historia. El cristianismo fue el resultado de uno de esos grandes movimientos. La revolución francesa fue el resultado de esa otra. El Evangelio de Rousset aún no fue predicado sólo a la nación francesa. Se predicó en Francia, es cierto, pero se predicó a la humanidad en general, y el hecho de que haya sido escuchada por muchas naciones fuera de Francia es más de la mitad de la explicación de los triunfos de Napoleón, el heredero de la nueva democracia francesa. En los primeros días de su triunfo, Napoleón llegó a los pueblos de los demás países de Europa tanto bajo la apariencia de un libertador como de un conquistador. Los soldados que lucharon en los ejércitos contra él habían escuchado el mensaje de libertad e igualdad y no estaban de humor para luchar con su brazo conquistador. El Evangelio según Jean-Jacques Roussetau era esta fuerza vivificante. Como un aliento tónico del mar, como un trago de champaña, era al mismo tiempo vigorizante y embriagador para sus oyentes. Prentice Mulford tenía razón, el Evangelio de la naturaleza, dondequiera que se predique, siempre ha hecho que el hombre sienta un regocijo y una libertad indescriptibles. En lo que Mulford difería de Roussetau era en ver más claramente, más espiritualmente, lo que realmente significaba el retorno a la naturaleza. ¿Qué significaba ponerse en contacto una vez más con la fuerza y la mente infinitas tal como se expresan en todas las cosas naturales? Este espíritu de la naturaleza, esta fuerza de la mente infinita, era dado, sostenía, por cada árbol, pájaro o animal silvestre. Era un elemento y una fuerza literal que iba al hombre desde el árbol y desde la criatura viviente. Si amaras la naturaleza, si amaras a los árboles, los encontrarías, declaró Mulford, receptivos a ese amor. Eres afortunado, dice, cuando creces en un amor vivo, tierno y sincero por los árboles, animales y pájaros silvestres, y los reconoces a todos como provenientes de la misma mente y espíritu que los tuyos, y capaces también de darte algo muy valioso a cambio del amor que les das. El árbol silvestre no es insensible o independiente de un amor como ese. Ese amor no es un mito o un mero sentimiento. Es un elemento literal y una fuerza que va de ti al árbol. Es sentido por el espíritu del árbol. Representas una parte y pertenencia de la mente infinita. El árbol representa otra parte y pertenencia de la mente infinita. Tiene su cuota de vida, pensamiento e inteligencia. Ustedes tienen una parte mucho mayor, que ha de ser aún mayor, y luego aún mayor. Y otra vez, así como el gran espíritu ha hecho todas las cosas, ¿no es esa mente y sabiduría que todo lo penetra en todas las cosas? Sí, pues, amamos los árboles, las rocas y todas las cosas, como el infinito los hizo, ¿no nos darán ellos, en respuesta a nuestro amor, cada uno de sus pensamientos y sabiduría peculiares? No nos acercaremos más a Dios a través del amor a estas expresiones de Dios en las rocas y los árboles, los pájaros y los animales. Los poetas nos han contado la misma historia. Sir Walter Scott lo hizo, por ejemplo, en sus hermosas líneas en The Lay of the Last Menstrual, No lo llames vano. No se equivocan. Quien dice que, cuando muere el poeta, la naturaleza muda llora a su adorador y griega celebra sus exequias, que dicen peñasco mudo y caverna solitaria porque los difuntos hacen gemir duro, y los ríos enseñan a su impetuosa ola a murmurar cantos fúnebres sobre su tumba. Bordsport también comprendió la comunión con la naturaleza, como lo demuestran muchos de sus versos y, sobre todo, sus líneas sobre la visión de los narcisos. La visión de los narcisos bailando junto al lago era para el como la danza de medianoche de las hadas o los elfos en la pradera, el instinto con vitalidad consciente y el impulso de un movimiento contagioso. Esta imagen de los narcisos deleitándose en su propia vida y belleza se acordó automáticamente de la mente del poeta y le pidió que se uniera a ellos en sus juergas de hadas. Ningún poeta podría haber puesto el estado de ánimo de comunión con la naturaleza en líneas de mayor felicidad. Son, en efecto, bien conocidos, pero para el amante de la naturaleza soportarán citarlos una y otra vez. El poeta exclama, miré y miré, pero no pensé en la alegría que me había traído el espectáculo. Porque a menudo, cuando estoy en mi sofá, estoy vacío o pensativo. Brillan en ese ojo interior que es la dicha de la soledad, y entonces mi corazón se llena de placer, y baila con los narcisos. Otros poetas han expresado el mismo sentido de comunión con la naturaleza en diversas formas y grados de intensidad. Uno menos conocido de la actualidad ha reivindicado la poesía como portavoz de la naturaleza, y ha condenado su negligencia como un rechazo a ser puesto en contacto con las muchas voces de la naturaleza por los medios más articulados a su disposición. Tomemos como ejemplo los siguientes versículos. Si desdeñas a la sagrada musa, ten cuidado de que la naturaleza, indignada por ese crimen, te niegue la entrada a su sala de audiencias. Cuídense de que el mar y el cielo y todo lo que se refleja en su rostro se manchen con un manto sin color, de lugares comunes sin iluminar. A. Hora desolada en que será, cuando el rocío y la luz del sol, la lluvia y el viento no te parezcan más que cosas triviales, no amadas, desatendidas, no adivinadas. No, más vale que esa mañana encuentre tu alma fundida exhalada y desaparecida, que en una muerte en vida resignada tan oscuramente a seguir trabajando. Vemos que muchos poetas han expresado este sentimiento e incluso lo han expresado como Sorwererscar en la forma de una creencia en la vida consciente de la naturaleza. Los poetas viven en un mundo de fantasía e imaginación. No tomamos sus declaraciones demasiado literalmente. Es diferente cuando llegamos a un hombre que escribe ensayos, que quiere que tomemos como guía en la vida, quien, en sus vuelos más salvajes, espera que se le tome como si tuviera la intención de transmitir toda la fuerza de lo que dice, por muy espiritual que sea. No se puede decir de los versos de Scar lo que el gran conde de Chatham dijo en un sentido muy diferente, que, aunque poesía no son ficción. Prentice Mulford, por otro lado, predicó esta doctrina como una verdad real que debía ser aceptada y puesta en práctica, y que debía ser una base sobre la cual erigir un manual práctico sobre el tema de cómo vivir más intensamente. De cómo, en suma, estar más vivo mientras se vive. Prentice Mulford, al predicar su evangelio, se hizo eco en otras palabras del mensaje proclamado por el fundador del cristianismo, he venido para que tengáis vida, y para que la tengáis en abundancia. Para Mulford, todo hombre es un psicómetra inconsciente. La infección del bien o del mal es omnipresente. Todo, nos dice, desde una piedra hasta un ser humano, te envía una cierta cantidad de fuerza que te afecta beneficiosa o perjudicialmente, según la calidad de vida o animación que posea. Por ejemplo, cualquier mueble, una silla o un somier, contiene no sólo el pensamiento de aquellos que primero lo planearon y moldearon en su construcción, sino que también está impregnado del pensamiento y los diferentes estados de ánimo de todos los que se han sentado en él o dormido en él. Lo mismo ocurre con las paredes y todos los muebles de cualquier habitación impregnados del pensamiento de aquellos que han habitado en ella, y si ha sido habitada durante mucho tiempo por personas cuyas vidas eran estrechas, cuya ocupación variaba poco de un año a otro, cuyos estados de ánimo eran núgubres y tristes, las paredes y los muebles estarán saturados con este orden de pensamiento sombrío y enfermizo. Si eres muy sensible y permaneces en una habitación así sólo por un día, sentirás de alguna manera el efecto deprimente de tal pensamiento, a menos que te mantengas muy positivo en él, y mantenerte lo suficientemente positivo durante 24 horas seguidas para resistirlo sería extremadamente difícil. Si estás débil o enfermo en algún grado, entonces eres más negativo o abierto al elemento mental más cercano a ti, y te verás afectado por él, además del efecto mental agotador, mencionado por primera vez, de cualquier objeto que se mantenga constantemente ante los ojos. Es perjudicial, entonces, estar enfermo, o incluso cansado, en una habitación donde otras personas han estado enfermas, o donde han muerto, porque en el elemento del pensamiento toda la miseria y la depresión, no sólo de los enfermos y moribundos, sino de aquellos que se reunieron allí y simpatizaron con el paciente, se quedarán todavía en la habitación. Y este es un poderoso agente invisible para actuar perjudicialmente sobre los vivos. La cita anterior es de un ensayo sobre hechizos, o la ley del cambio, pero nuestro autor desarrolla la misma idea en mayor medida en otro ensayo, el de pensamiento positivo y negativo, en el que se explaya sobre la importancia de ser positivo y no negativo cuando se está rodeado de aquellos que emiten una atmósfera de pensamiento venenoso, como la envidia, los celos, el cinismo o el desaliento. Esto, nos dice, es tan real como un gas nocivo e infinitamente más peligroso. Si te encuentras en un estado negativo o receptivo, eres a todos los efectos una esponja que absorbe influencias malignas, de las cuales no te puedes dar cuenta hasta días después. Debes saber, entonces, cuando estar en un estado de ánimo positivo y cuando en un estado de ánimo negativo. Como regla general, debes ser positivo cuando tienes tratos con el mundo y negativo cuando te retiras dentro de ti mismo. Estas condiciones inevitablemente alternan una con otra y el ejercicio de mucha fuerza positiva producirá una reacción natural después de cierto tiempo. ¿Por qué? Pregunta Brandes Mulford. El Cristo se retiró tan a menudo de la multitud. Fue, afirma, porque después de ejercitar de alguna manera el inmenso poder del pensamiento concentrado, ya sea curando o hablando, o dando algunas pruebas de su dominio sobre los elementos físicos, momento en el que era positivo y gastaba sus fuerzas, él, sintiendo que el estado negativo se avecinaba sobre él, abandonó a la multitud para no absorber su pensamiento inferior. Prentice Mulford pone gran énfasis en la realidad, de hecho, en la sustancialidad del pensamiento. Como piensa el hombre, así es él. Tu espíritu, dice Mulford, es un manojo de pensamientos. Lo que más piensas, es tu espíritu. El pensamiento, dice de nuevo, es una sustancia tanto como el aire, o cualquier otro elemento invisible del que la química nos hace conscientes. Un pensamiento fuerte es lo mismo que una voluntad fuerte. Cada pensamiento, hablado o no, es una cosa tan real, aunque invisible, como el agua o el metal. Cuando crees que trabajas, cada pensamiento representa un desembolso de fuerza. Si un hombre piensa en un asesinato, en realidad pone un elemento de asesinato en el aire. Envía de él un plan de asesinato tan real como si estuviera dibujado en un papel. Si el pensamiento es absorbido por otros, los inclina hacia la violencia, si no hacia el asesinato. Si una persona está pensando alguna vez en la enfermedad, envía de sí el elemento de la enfermedad. Si piensa en la salud, la fuerza y la alegría, envía de sí construcciones de pensamiento que ayudan a otros a alcanzar la salud y la fuerza, así como a sí mismo. En el pensamiento, todo hombre debe mirar hacia adelante y dejar atrás el pasado. La naturaleza entierra a sus muertos lo más rápido posible y los pierde de vista. Es mejor, sin embargo, decir que la naturaleza transforma aquello para lo que ya no tiene uso en otras formas de vida. El árbol produce la nueva hoja con cada regreso de la primavera. No tendrá nada que ver con sus muertos. No atesora hojas de rosa marchitas para traer tristes recuerdos. Nada en la naturaleza está paralizado. Una sabiduría gigantesca e incomprensible mueve todas las cosas hacia poderes y posibilidades cada vez más elevados. Ustedes están incluidos y son parte de esta fuerza. Entonces, si no avanzas con el resto de la naturaleza, te hundirás inevitablemente, y con razón, en la decrepitud y la decadencia. ¿Por qué se desgastan los credos desgastados? Simplemente porque no han cambiado con el pensamiento cambiante del hombre, no han evolucionado con la evolución de la raza. Ellos han permanecido atrás en un plano inferior, mientras que el hombre ha avanzado a un plano superior. Si te aferras a ellos, te aferras a lo que te atraerá hacia atrás y te arrastrará hacia abajo. Lo mismo ocurre en los negocios. Los métodos de negocio de una generación deben ser cambiados y modificados para adaptar el negocio a las condiciones y demandas de la generación insurreccional. Los buenos viejos tiempos pueden haber sido buenos a su manera, aunque su bondad es generalmente exagerada, pero intentar revivir sus formas de pensar para el uso de las generaciones posteriores es como poner vino nuevo en botellas viejas. Prentice Mulford había absorbido, entre sus otras ideas, la doctrina oriental de la metempsicosis. La raza había evolucionado, sostenía, a partir de las formas más bajas. Podría, por lo tanto, evolucionar indefinidamente más alto. El hombre, tal como está constituido en la actualidad, no era su fin último. Las posibilidades de la evolución humana eran infinitas. Es un gran error, escribe, suponer que cualquier hombre o mujer es el resultado de eso una vida corta la que vivimos aquí. Todos hemos vivido posiblemente en diversas formas como animales, pájaros, serpientes, insectos, plantas. Nuestro punto de partida de la existencia de la materia ha sido arrastrada por el fondo del mar, incrustada en icebergs y vomitada fuera de los volcanes en medio del fuego, el humo y las cenizas. Ha sido arrojado por el océano y ha permanecido tal vez durante siglos y siglos incrustado en el corazón de alguna montaña del pleyoceno. Nos hemos arrastrado hacia arriba y hacia arriba, ahora en una forma, ahora en otra, ganando siempre algo más en inteligencia, algo más de fuerza, con cada cambio, hasta que por fin aquí estamos, y aún no hemos avanzado mucho. Si el poder del hombre para desarrollarse es indefinido, se deduce, piensa Mulford, que su poder para prolongar la vida también es ilimitado, es decir, no sólo prolongar la vida en otras condiciones fuera del cuerpo físico, sino incluso prolongar la vida dentro del propio cuerpo físico. De ahí su ensayo sobre la inmortalidad en la carne, un ensayo que más que ningún otro ha llevado a Mulford a ser apodado un chiflado y un soñador loco. Creemos, escribe, que la inmortalidad en la carne es una posibilidad, o en otras palabras, que un cuerpo físico puede ser retenido mientras el espíritu desee su uso, y que este cuerpo, en lugar de disminuir en fuerza y vigor a medida que pasan los años, aumentará y su juventud será perpetua. Hay una ley, dice Mulford, de la demanda silenciosa, y la demanda silenciosa y continua hecha con concentración de voluntad y pensamiento puede obtener lo que pida, lo que sea que reclame como propio, en vista del hecho de que cada ser humano es parte de la vida infinita y tiene una relación inalienable con el poder supremo. Con el tiempo se construirá, predice nuestro autor, un edificio que participe de la naturaleza de una iglesia, donde todas las personas de cualquier condición, edad, nacionalidad o credo puedan venir a exponer sus necesidades ante el gran poder supremo y exigir que ese poder ayude a suplir esas necesidades. Debería ser una iglesia sin secta ni credo. Debe estar abierto todos los días de la semana y todas las noches hasta una hora razonable. Debe ser un lugar de silencio con el propósito de pedir u orar en silencio. Debería ser un lugar de ferviente demanda de bienes permanentes, pero no un lugar de tristeza. Una iglesia debe ser mantenida como un santuario para la concentración del poder de pensamiento más fuerte. El poder de pensamiento más fuerte es donde el motivo es más alto. Puedes obtener tal poder mediante la demanda silenciosa e incesante del poder supremo del cual eres parte. Este poder de demanda silenciosa puede ser utilizado, entonces, para todos los propósitos. Se puede utilizar, por ejemplo, para mantener el cuerpo en salud, para compensar el desgaste de los tejidos, para prevenir el envejecimiento y la perecencia final del cuerpo físico. El cuerpo está cambiando continuamente sus elementos de acuerdo con la condición de la mente. Si se encuentra en ciertas condiciones mentales, se está transmitiendo a sí mismo elementos de decadencia, debilidad y muerte física. Si está en otra condición mental, se está agregando a sí mismo elementos de fuerza y vida. Lo que el espíritu asume en uno u otro caso es pensamiento o creencia. Los pensamientos y las creencias se materializan en carne y hueso. La creencia en la decadencia y la muerte inevitables trae del espíritu al cuerpo los elementos de la decadencia y la muerte. La creencia en la posibilidad de una afluencia constante al espíritu de vida trae vida. Estas ideas, como ya he sugerido, parecen bastante inverosímiles. Pero es un hecho curioso que la ciencia no parece rechazarlos tan decisivamente como cabría esperar. Los señores Carrington y Mide, en su libro sobre la muerte, sus causas y fenómenos, que se relaciona muy directamente con esta interesante cuestión, citan la observación de un médico, el Dr. William A. Hammond. No hay ninguna razón fisiológica por la que el hombre deba morir, y también el Dr. Monroe en su declaración de que el cuerpo humano como máquina es perfecto. Al parecer, está destinado a continuar para siempre. Y de nuevo, citan la observación del Dr. Thomas J. Allen, quien afirma que el cuerpo se renueva a sí mismo y, por lo tanto, no debe desgastarse por la desintegración constante. El punto no es tanto que la muerte natural, como la llamamos, sea antinatural, como que la razón por la cual la humanidad muere después de cierta edad nunca ha sido explicada satisfactoriamente desde un punto de vista médico. Y la evidencia médica apunta al hecho no tanto de que el hombre podría ser concebiblemente inmortal como de que el proceso de decadencia podría retrasarse indefinidamente. Que, en resumen, el hombre pueda vivir hasta una edad mucho mayor que la que tiene en la actualidad. Hay muchas cosas en Randy Smallford que parecen bastante comunes hoy en día. Los hombres del siglo XX están familiarizados con sus doctrinas y sus enseñanzas. Muchos de sus seguidores las han expuesto con un gran aire de originalidad, y se han repetido de diversas formas y con diversos grados de exageración. Dudo, sin embargo, que alguna vez hayan sido presentadas con tanta frescura y fuerza como lo fueron por el pionero de lo que ahora llamamos el movimiento del nuevo pensamiento, Grant Smallford. No hay en ningún otro líder de este movimiento del nuevo pensamiento tal sentido de la comunión con la naturaleza, un reconocimiento tan fresco y pleno de la posibilidad de utilizar las fuerzas de la naturaleza para el beneficio del cuerpo y el espíritu. Porque, como ya he explicado, Grant Smallford fue, no sólo el primero y más grande de los maestros del nuevo pensamiento, sino también por excelencia un apóstol del retorno a la naturaleza. Capítulo 1 Pensamientos Positivos y Negativos Tabla de Contenidos Su mente o espíritu está continuamente emitiendo su fuerza o pensamiento, o recibiendo alguna cualidad de tal fuerza, como una batería eléctrica puede estar enviando su energía y puede ser repuesta después. Cuando usas tu fuerza para hablar, o escribir, o esfuerzo físico de cualquier tipo, eres positivo. Cuando no lo usas así, eres negativo. Cuando eres negativo, o receptivo, estás recibiendo fuerza o elemento de algún tipo o cualidad, que puede hacerte un daño temporal o un bien permanente. Todo mal de cualquier tipo no es más que temporal. El curso de tu espíritu a través de todas las vidas sucesivas es hacia la condición de felicidad siempre creciente e ilimitada. Hay atmósferas venenosas de pensamiento tan reales como los vapores venenosos del arsénico u otros vapores metálicos. Puedes, si es negativo, en una sola hora, sentándote en una habitación con personas cuyas mentes están llenas de envidia, celos, cinismo o desaliento, absorber de ellas un elemento de pensamiento literalmente venenoso, lleno de enfermedad. Es tan real como cualquier gas, vapor o miasma nocivo. Es infinitamente más peligroso, tan sutil es su funcionamiento, porque el daño completo puede no darse cuenta hasta días después, y entonces se atribuye a alguna otra causa. Es de la mayor importancia donde estás, o por qué elemento de pensamiento, que emana de otras mentes, estás rodeado cuando estás en estado negativo o receptor. Entonces eres como una esponja, un elemento que absorbe inconscientemente, que puede hacer un gran daño temporal o un gran bien permanente tanto a la mente como al cuerpo. Durante varias horas de esfuerzo de cualquier tipo, como hablar de negocios, caminar, escribir o supervisar su hogar, o hacer cualquier tipo de trabajo artístico, ha sido positivo o ha enviado fuerza. Entonces, hasta cierto punto, te has vaciado de fuerza. Si ahora vas inmediatamente a una tienda llena de clientes apresurados, o a una persona enferma, o a un hospital, o a una reunión turbulenta, o a una entrevista difícil con algún individuo desagradable lleno de irritabilidad y pendencia, te vuelves negativo para ellos. Eres entonces la esponja que bebe el elemento de pensamiento perjudicial de la tienda abarrotada, el elemento de pensamiento enfermizo del lecho de enfermo o del hospital, el elemento venenoso y sutil real de cualquier persona o personas, cuyas mentes producen una cualidad de pensamiento menos saludable o más cruda que la tuya. Si vas fatigado de mente o cuerpo entre una multitud de personas cansadas, febriles y excitadas, tu fuerza no es extraída de ti por ellos, porque tienes poca fuerza para dar. Pero absorbe si, por el momento, haces de su pensamiento apresurado y cansado una parte de ti. Entonces has echado sobre ti una carga de plomo, hablando en sentido figurado. A medida que absorbáis su cualidad de pensamiento, en muchas cosas pensaréis como ellos y veréis también como ellos. Te desanimarás, aunque antes tenías esperanza. Sus planes para los negocios, que, cuando estaban solos, parecían tener éxito, ahora parecerán imposibles y visionarios. Temerás donde antes tenías coraje. Es posible que te vuelvas indeciso, y en la imprudencia de la indecisión compres lo que realmente no necesitas, o hagas algo, o digas algo, o des algún paso apresurado en los negocios que no habrías hecho si hubieras estado solo, pensando en tus propios pensamientos, y no en los pensamientos nublados de la multitud que te rodea. Es posible que regreses a casa agotado y enfermo de mente y cuerpo. A través de estas causas, la persona con la que te encuentres dentro de una hora, o el estado mental en el que te encuentres al encontrarte con esa persona, puede causar el éxito o el fracaso en tus empresas más importantes. De una persona así puedes absorber un pensamiento que puede hacer que alteres tus planes, ya sea para el éxito o el fracaso. Si tienes que mezclarte entre multitudes, o con mentes cuyos pensamientos son inferiores a los tuyos, hazlo solo cuando seas más fuerte en mente y cuerpo, y vete tan pronto como te sientas cansado. Cuando eres fuerte, eres el imán positivo, ahuyentando su elemento de pensamiento dañino. Cuando eres débil, te conviertes en el imán negativo, atrayendo su pensamiento hacia ti, y tal pensamiento está cargado de enfermedades físicas y mentales. Los hombres positivos son impulsores y empujadores, y tienen el mejor éxito en el mundo. Sin embargo, no es bueno estar siempre en el estado mental positivo o de envío de fuerza, si es así, desviarás de ti muchas ideas valiosas. Debe haber un tiempo para que la reserva mental de fuerza o pensamiento se llene y se rinda. La persona que siempre está en actitud positiva de la mente, la persona que nunca escuchará nuevas ideas sin combatirlas inmediatamente, que nunca se toma el tiempo para escuchar tranquilamente ideas que pueden parecer descabelladas y extravagantes, que insiste siempre en que lo que no le parece razonable debe ser necesariamente irrazonable para todos los demás. Ciertamente, al mantener constantemente esta actitud mental, una mente así se verá drenada de toda fuerza. Por otro lado, las personas que siempre están en estado negativo o siempre en estado receptor, aquellas que nunca conocen sus propias mentes durante dos horas seguidas, que son influenciadas inconscientemente por todos aquellos con quienes hablan, que se permiten, cuando van con un plan o un propósito, ser desalentados por una mueca, con una sola palabra de oposición, son como el embalse, siempre lleno de lodo y basura, que al fin detiene la tubería para distribuir el agua, en otras palabras. Tienen su capacidad de enviar fuerza casi destruida y no tienen éxito en todo lo que emprenden. Por regla general, debes ser positivo cuando tienes tratos con el mundo, por la misma razón que el pugilista debe ser positivo cuando se encuentra frente a su antagonista. Debes ser negativo cuando te retires del ring, de la participación activa en los negocios. Te cansarás enfrentándote constantemente a los oponentes, incluso en pensamiento, en cualquier tipo de contienda. ¿Por qué el Cristo de Judea se retiró tan a menudo de la multitud? Esto se debía a que, después de ejercitar de alguna manera su inmenso poder de pensamiento concentrado, ya sea curando o hablando, o dando algunas pruebas de su dominio sobre los elementos físicos, momento en el que era positivo y gastaba su fuerza, él, sintiendo que el estado negativo se apoderaba de él, abandonó a la multitud, para no absorber su pensamiento inferior. Si lo hubiera hecho, su fuerza se habría disipado al llevar ese pensamiento, es decir, al simpatizar con él, sentirlo y pensarlo, tal como lo habrás hecho cuando una persona, llena de problemas, viene a ti y pasa una hora contándote esos problemas, literalmente vertiendo en ti su carga de pensamientos ansiosos. Simpatizas, lo sientes, deseas fuertemente ayudar y, cuando se va, tu pensamiento lo sigue. En tal caso, tu propia fuerza se agota por el sentimiento de simpatía o tristeza, mientras que de otro modo podría haberse aplicado a algo mucho más beneficioso y provechoso en resultado tanto para ti como para él. Un orador no pasaría una hora antes de su discurso en público cargando fanegas de carbón en el piso de arriba para aliviar a un trabajador cansado, porque si lo hiciera, su fuerza, brillantez, inspiración, la fuerza requerida para su esfuerzo, se consumirían principalmente en la monotonía de transportar carbón. Las ideas que expone pueden ser el medio directo o indirecto de aliviar a ese trabajador en algún e incluso miles de otros. Debes ser positivo y restringir el flujo de tu fuerza simpática muy a menudo en los casos de individuos privados en problemas, a fin de tener el poder de hacer todo lo posible por ellos. En la política y en las profesiones, los hombres que viven más tiempo y que ejercen más influencia son los que son menos accesibles a las masas, porque si se mezclan constantemente con toda clase de gente, y así absorben atmósferas variadas, gran parte de su poder se desperdicia en llevarlo. Fíjense en la larga lista de prominentes políticos estadounidenses que han muerto en la flor de la vida, o poco más allá, durante las últimas décadas, Sebar, Grant, Morton, M. Clayton, Logan, Wilson, Hendrix, Chasse, Stanton. No mantenerse positivos, es decir, la exposición ignorante a todo tipo de atmósferas de pensamiento inferior cuando son negativas, ha sido un factor muy importante en estas muertes prematuras. Los grandes financieros como Yegud evitan la multitud y el bullicio de la bolsa de valores. Viven vidas relativamente aisladas, no son de fácil acceso y realizan muchas transacciones comerciales a través de gentes. Al hacerlo, evitan atmósferas de pensamiento apresuradas y confusas. Se rodean y se mantienen como en una fortaleza, en el elemento mental más claro del mundo de las finanzas, y de él derivan su perspicacia en su plano de acción. Se dan cuenta de la necesidad de hacerlo sin poder definir la ley. Muchos métodos son adoptados inconscientemente por la gente que producen resultados exitosos en muchos campos de esfuerzo, y que son adoptados a través de la acción inconsciente y la enseñanza de las leyes que gobiernan el pensamiento. Si ahora estás muy en compañía de alguna persona cuya calidad de pensamiento es inferior a la tuya, ciertamente te ves afectado perjudicialmente al absorber el pensamiento de esa persona, ya que no puedes ser positivo todo el tiempo para resistir la entrada de su pensamiento. Cuando estás cansado, eres negativo, o estás en un estado para recibir su pensamiento, y entonces debe actuar sobre ti. A medida que actúa sobre ti, inconscientemente puedes hacer muchas cosas, de conformidad con su orden de pensamiento, que habrías hecho de manera diferente, y posiblemente mejor, si no hubieras estado expuesto a él y no lo hubieras absorbido. Si es así, absorbes el elemento del miedo o la indecisión de alguien, ¿actuarás en los negocios con tu propia confianza, coraje, energía y determinación naturales? No importa cuál sea la relación con vosotros de aquellos cuya asociación temporal o permanente puede causaros daño, ya sea la de padre, hermano, hermana, esposa o amigo, si su crecimiento mental es menor que el tuyo, y si, por lo tanto, no pueden ver como tú ves, es muy probable que te dañes la mente, el bolsillo y la salud a través de su constante asociación. Por tal razón, el apóstol Pablo aconsejó a las personas que no estuvieran unidas en yugo desigual en matrimonio. ¿Por qué? Porque sabía que de dos personas cualesquiera que vivieran constantemente juntas, pero que ocuparan mundos diferentes de pensamiento, una cegaramente resultaría herida, y la más perjudicada es la mente más elevada, más fina y más amplia, que está cargada, lisiada y encadenada por el pensamiento más grosero absorbido de la inferior. Si estás en una activa simpatía o relación de negocios con cualquier persona que esté nerviosa, excitada, irritable, desprovista de cualquier capacidad de reposo, siempre preocupada por algo, y en el apuro de la mañana a la noche, aunque estés separado por cientos de millas, tendrás, cuando estés en el estado receptor, la mente de esa persona actuando perjudicialmente sobre la tuya. Y de este modo habrás enviado a ti mucho de su elemento mental, o de su elemento mental más crudo, el cual, agitando y perturbando tu mente, con el tiempo, producirá resultados desagradables para el cuerpo. Su único medio de evitar esto es cesar esa relación y la simpatía y el esfuerzo común con ellos tan pronto como sea posible, sacarlos de su mente, fijarse e interesarse en alguna otra diversión u ocupación cada vez que su pensamiento se dirija a ellos. Porque cada vez que piensas así, envías tu vida real y tu vitalidad en su dirección, y al hacerlo puedes transmitir una corriente de vida y fuerza que les dará un éxito relativo en muchas empresas, un éxito del que puedes carecer, porque estás transfiriendo tu capital de fuerza, mientras que deberías usarlo para ti mismo. Las mentes más crudas sólo pueden apropiarse de una parte de esto. El resto se desperdicia. Pueden mantenerse vivos gracias a ella y prosperar, y a cambio enviarte sólo el elemento que te trae enfermedad, falta de energía y esterilidad de ideas. La asociación adecuada es uno de los mayores medios para lograr el éxito, la salud y la felicidad. La asociación significa aquí algo que va mucho más allá de la proximidad física de los cuerpos. Estás, literalmente, más cerca de la persona o personas en las que más piensas, aunque estén a 10.000 millas de distancia. Si has estado mucho tiempo en asociación con una persona, absorbiendo un elemento mental inferior al tuyo, no puedes, si cortas la conexión, liberarte inmediatamente de la corriente mental inferior que fluye de él a ti, aunque puedan intervenir miles de millas. La distancia es poco en el mundo invisible del pensamiento. Si esa persona está muy presente en tus pensamientos, su mente todavía actúa sobre la tuya, enviándote un elemento más grosero y perjudicial. Debes aprender a olvidarlo si quieres escapar de la lesión. Ese debe ser un proceso gradual. Al olvidarte de ello, cortas los hilos invisibles que te unen, a través de los cuales se han enviado elementos perjudiciales para ti. ¿Suena esto frío, cruel y duro? Pero, ¿dónde está el beneficio de que dos personas estén tan unidas en pensamiento o recuerdo, si una o ambas están heridas? Si uno se lesiona, también debe estarlo el otro a tiempo. Pero la mente superior recibe un daño más inmediato, y muchas personas no logran alcanzar la posición en la que deberían estar por esta causa. A través de esta causa también viene la enfermedad, la falta de vigor, la corpulencia y la torpeza. El elemento más crudo así enviado por otro, y absorbido por usted, puede materializarse en sustancia física, y hacerse ver y sentir en su cuerpo en forma de grasa insalubre y excesiva, miembros hinchados o cualquier otro signo externo de enfermedad y decadencia. En tal caso, no es realmente tu propio cuerpo difícil de manejar o deforme lo que estás cargando. Es el cuerpo inferior de otra persona que te envió en pensamiento, a medida que año tras año este proceso continúa, el pesado cuerpo que tanto lleva se vuelve finalmente demasiado pesado para tu espíritu, y luego se cae. Estás muerto, en la estimación de tus conocidos, pero no estás realmente muerto, simplemente has caído bajo una carga que ya no podía soportar. Incluso un libro en el que usted está muy interesado, que se basa fuertemente en su simpatía, y que tiene mucho que decir sobre la angustia mental o física de la persona que atrae su simpatía, puede, si lo lee en estado negativo o receptor, traerle alguna forma de las dolencias físicas o mentales a las que se alude en él. Un libro así es el representante de la mente del individuo cuya historia contiene, actuando sobre la tuya y trayendo a ti en elemento mental todos los estados mentales mórbidos y malsanos de esa persona, que por un tiempo se asientan en ti y se convierten en una parte parasitaria de ti. De esta manera, se puede hacer un gran daño a las personas sensibles a través de la lectura de novelas e incluso historias reales llenas de sufrimiento físico o mental. Si un personaje por el que te sientes fuertemente atraído es descrito como confinado durante años en una mazmorra, sufriendo dolor físico y mental por tal encierro, y en las páginas de ese libro si sigues esa vida y te absorbes en ella, realmente vives en ella. Si es así, leyendo esa historia día tras día, y absorbiéndola o sumergiéndose completamente en ella, encontrará que su vitalidad o su digestión se ven afectadas de alguna manera. La ley opera, aunque nunca puedas soñar que el resfriado que has tomado más fácilmente, por falta de vitalidad, dolor de cabeza o debilidad en la digestión, se debe a una condición mental provocada temporalmente por vivir en el pensamiento de ese libro mientras estás en el estado mental receptor. Son libros malsanos, y también lo son las obras que trabajan fuertemente las emociones de las personas en la representación dramática de escenas de horror, angustia y muerte. La salud de miles y miles de personas se ve perjudicada por atraer y aferrarse a sí mismos, mientras se encuentran en la condición negativa o receptora, de estas corrientes de pensamiento malsanas y sus consiguientes estados mentales malsanos. Mientras se come, uno debe estar siempre en la condición receptiva, porque entonces se está reuniendo el elemento material para nutrir el cuerpo, y si comes en un estado de ánimo tranquilo, sereno y alegre, estás recibiendo un carácter similar de pensamiento. Comer y gruñir, discutir violenta o intensamente con los demás, comer y seguir pensando y planeando negocios, es ser positivo, cuando en todas las ocasiones deberías ser negativo. Es como trabajar con tu cuerpo mientras comes. En vías, mientras discutes o refunfuñas, esa fuerza que se necesita para la digestión. Poco importa si te quejas o discutes de palabra o de pensamiento. También hay un resultado perjudicial para ti cuando cualquier persona en la mesa es desagradable para ti por cualquier razón, cualquier hábito ofensivo, cualquier peculiaridad de modales o estado de ánimo, y por lo tanto te ves obligado a soportar en lugar de disfrutar de su compañía, porque toda perseverancia significa la expulsión de pensamientos positivos, en otras palabras, trabajar en la mente para alejar la molestia. Especialmente la cena en la última parte del día debe ser el clímax de felicidad del día, una unión de mentes en perfecto acuerdo entre sí, la conversación ligera, brillante, animada y humorística, los paladares apreciando la cocina artística, y el ojo también deleitado con los detalles de la mesa y el comedor. En tal condición y en tal estado receptivo, absorbes una fuerza espiritual, que proviene del pensamiento de todos los que te rodean, ya que ellos absorberán la tuya. Pero si comes en un calabozo social, en el barracón de un restaurante, donde sólo se da comida material, en una familia infeliz, llena de celos y quejas mezquinas, en el pesebre de una pensión, puedes agotarte en resistir o soportar molestias, disminuyendo así el poder de digestión y asimilación de tu alimento, y absorbes también más o menos el descontento o el mal humor de los que te rodean, y así te llevas una carga peor que inútil, una carga que es la verdadera causa de una digestión. Imperfecta, de la consiguiente debilidad física y malestar mental, o irritabilidad. Cuando estás mucho tiempo solo, atraes y estás rodeado por una cualidad y una corriente de pensamiento que proviene de mentes similares a la tuya. Es por esta razón, que en los momentos de soledad tu pensamiento puede ser más claro y agradable que cuando estás en compañía de otros. Vives entonces en otro mundo de ideas, más fino. Podéis considerar estas ideas como pensamientos ociosos, no te atrevas a mencionarlos delante de los demás, es posible que anheles compañía, y que tomes la que puedas conseguir o que se te imponga. Con él, tu mundo ideal se hace añicos, y parece posiblemente una tontería absoluta. Entras en la corriente de pensamiento de tus vecinos, en su línea de conversación y en sus motivos. Hablas y corres como ellos, criticas, censuras, juzgas y posiblemente abusan de otros que no están presentes, cuando vuelves a estar solo, sientes una sensación de descontento contigo mismo y una cierta vaga autocondena por lo que has estado diciendo. Esa es tu mente superior, tu verdadero yo, protestando contra el daño que le ha hecho la mente inferior, o posiblemente no tanto tu mente inferior como el pensamiento inferior que absorbes mientras estás en esa compañía, y que por un tiempo se convierte en una parte parasitaria de ti, como la enredadera de yedra puede sujetarse al roble, desde la raíz hasta la rama más alta, extrayendo su alimento en parte del roble, dándole veneno a cambio, y finalmente cubriéndolo de tal manera que el árbol se oculta y finalmente muere por ello. De manera similar, las mentes refinadas a menudo son enterradas, ocultas e impedidos de su verdadera expresión por el pensamiento inferior y parasitario, el cual, inconsciente del mal que puede hacerles, entran entre ellas, se asocian con ellas y permiten que se adhieran a ellas. No son ellos mismos, y tal vez desde su más temprana vida física nunca han sido ellos mismos, en lo que respecta a la expresión externa. Son como robles enterrados y ocultos por la yedra venenosa. Pero usted puede decir, no puedo vivir solo y sin compañía. Verdadero. No es deseable ni rentable que lo hagas. No es bueno que el hombre o la mujer vivan solos. Es muy deseable, provechoso y necesario que seas alimentado por el elemento de pensamiento fuerte, sano, vigoroso y alegre que proviene de mentes cuyas aspiraciones, ideales y motivos son como los tuyos. Cuando cortas la asociación o incluso el flujo de tu pensamiento de aquellos que son perjudiciales para ti, evitas no sólo la intrusión de su mala cualidad de pensamiento, sino que abres la puerta para mejor. Entonces, poco a poco, atraeréis, en forma física, a aquellos que pueden daros a la vez más entretenimiento y más ayuda. Tu pensamiento más elevado es una fuerza o eslabón invisible, que siempre te conecta con mentes superiores similares a la tuya. Estos no pueden actuar sobre ti en ningún grado mientras continúes la asociación o estés vinculado en el pensamiento con lo inferior. Tal vínculo o asociación cierra la puerta a lo superior. ¿Cuánta comodidad, fuerza, alegría o entretenimiento real obtienes de tus compañeros diarios? ¿Son compañía en vivo? ¿Quién entretiene, tú o ellos, quién debe mantener la conversación cuando flaquea? ¿Nunca te aburres de su prosa, de todo lo que has oído una y otra vez, y si, al oírlo y ensayarlo, no expresas descontento en tu discurso, no lo haces en tu pensamiento secreto? ¿Cuánta de la asociación que buscas, o que te busca, es realmente más soportada que disfrutada, y es, de hecho, sólo aceptada debido a la falta de algo mejor? Nunca te cansarás de tus verdaderos y más provechosos asociados, quienes, habiéndose abierto a lo más elevado, siempre están atrayendo nuevas ideas, y con esto una nueva vida, que te darán, como tú les das a cambio. Estas son las fuentes de agua que saltan para vida eterna. Estos son los sabores de vida para vida, y no de muerte para muerte, como lo son las mentes entre sí que, mes tras mes y año tras año, sólo piensan en una rutina, hablan en una rutina y actúan en una rutina. Estos son los muertos a los que hay que dejar para que entierren a sus muertos. La verdadera vida es un estado de variedad continua, implica, a través de la apertura de la mente en la dirección correcta, y manteniéndola así abierta, una asociación interminable con otras mentes afines, dándose siempre unos a otros, y recibiendo un suministro infalible de fuerza, vigor y los elementos de la eterna juventud. La fuente de la juventud, y de la juventud sin fin, es una realidad espiritual, como lo son muchas otras cosas que se consideran caprichos ociosos, y que han sido erróneamente buscadas en el estrato físico de la vida. La fuente de la juventud sin fin, la juventud tanto del cuerpo como de la mente, reside en el logro de esa actitud o condición mental que es instantáneamente positiva para todo pensamiento malo, más crudo e inferior, pero negativa o receptiva al pensamiento superior y constructivo, llena de coraje, desprovista de todo temor, que no considera que nada sea imposible, que no odia a ningún individuo, que no le disgusta sólo el error. Lleno de amor para todos. Pero expandiendo su simpatía sabia y cuidadosamente. Capítulo 2 Algunas recetas mentales prácticas Tabla de contenidos. Ninguno de nosotros puede esperar creer y vivir de acuerdo con nuevas leyes, principios o métodos de vida de una sola vez. Aunque convencidos de su verdad, hay una parte inflexible y obstinada de nosotros que es hostil a ellos. Esa parte es nuestra mente material o mente del cuerpo. Hay un poder supremo y una fuerza gobernante que impregna y gobierna el universo ilimitado. Ustedes son parte de este poder. Tú, como parte, tienes la facultad de traerte por medio de un constante y silencioso deseo, oración o demanda más y más de las cualidades, pertenencias y características de este poder. Cada pensamiento tuyo es algo real, una fuerza, repítete esto dos veces. Cada pensamiento tuyo está literalmente construyendo para ti algo para el futuro de bien o de mal. Entonces, ¿en qué está pensando tu mente ahora en cualquier asunto? ¿El lado oscuro o el lado positivo? ¿Es hacia los demás feo o amable? Esto es exactamente lo mismo que preguntar, ¿qué tipo de vida y resultados estás haciendo para ti mismo en el futuro? Si ahora te ves obligado a vivir en una casa de vecindad, o a sentarte en una mesa muy inferior, o a vivir entre lo grosero y vulgar, no te digas a ti mismo que siempre debes vivir así. Vive en la mente o en la imaginación en la casa mejor. Siéntate en la imaginación en mesas mejor servidas y entre personas superiores. Cuando cultivas este estado mental, tus fuerzas te llevan a lo mejor. Sed ricos en espíritu, en mente, en imaginación, y con el tiempo seréis ricos en cosas materiales. Es el estado de ánimo en el que más te encuentras, ya sea que te humilles o aspires, lo que en realidad está creando las condiciones físicas de la vida por adelantado para ti. La misma ley se aplica a la edificación del cuerpo. En la imaginación vive en un cuerpo fuerte y ágil, aunque el tuyo sea ahora un cuerpo débil. No pongas límites a tus posibilidades futuras. No digas, debo detenerme aquí. Siempre debo estar por debajo de tal o cual gran hombre o mujer. Mi cuerpo debe debilitarse, descomponerse y perecer, porque en el pasado los cuerpos de muchas personas se han debilitado y perecido. No digas, mis poderes y talentos son sólo del orden común y los de una persona común. Viviré y moriré como millones lo han hecho antes que yo. Cuando piensas esto, como muchos lo hacen inconscientemente, te aprisionas a ti mismo en una falsedad. Te traes a ti mismo los resultados malos y dolorosos de una falsedad. Ustedes bloquean y traban su aspiración de crecer a poderes y posibilidades más allá del conocimiento actual del mundo. Cortas de ti la verdad y la posibilidad más elevadas. Tienes latente en ti algún poder, alguna capacidad, algún matiz de talento diferente del que jamás antes poseyó ningún ser humano. No hay dos mentes exactamente iguales, porque la fuerza infinita crea una variedad infinita en cada una de sus expresiones, ya sea una puesta de sol o una mente. Exigen a veces ser liberados permanentemente de todo temor. Cada segundo de ese pensamiento hace poco para liberarte para siempre de la esclavitud del miedo. La mente infinita no conoce el miedo, y es vuestra herencia eterna acercaros cada vez más a la mente infinita. Absorbemos el pensamiento de aquellos con quienes estamos más en simpatía y asociación. Injertamos su mente en la nuestra. Si su mente es inferior a la nuestra y no está en el mismo plano de pensamiento, nosotros, en tal absorción, tomamos y cultivamos un injerto mental inferior y perjudicial. Si te mantienes en compañía de personas que son imprudentes y sin aspiraciones, que no tienen ningún objetivo o propósito en la vida, que no tienen fe en sí mismas ni en nada más, te colocas en la corriente de pensamiento del fracaso. Tu tendencia entonces será al fracaso. Porque de esas personas, tus asociados más cercanos, absorberá su pensamiento. Si lo absorbes, lo pensarás. Entrarás en el mismo estado de ánimo que el de ellos. Si piensas como ellos, en muchas cosas te encontrarás actuando como ellos, sin importar cuán grandes sean tus dones mentales. Tu mente cegaramente absorbe el tipo de pensamiento con el que más se encuentra. Si estás con los exitosos, absorbes el pensamiento que trae el éxito. Los fracasados siempre están enviando de ellos pensamientos de falta de orden, falta de sistema, falta de método, o imprudencia y pensamiento desalentado. Tu mente, si es mucho con la suya, ciertamente absorberá estos pensamientos exactamente como una esponja absorbe el agua. Es mejor para tu arte o negocio que no tengas ninguna compañía íntima que la compañía de mentes imprudentes, descuidadas, descuidadas y desaliñadas. Cuando en tu mente te separas de los desafortunados y ahorrativos, tu cuerpo no permanecerá por mucho tiempo tan cerca del suyo. Entras entonces en otra fuerza o corriente. Te llevará a la vida de personas más exitosas. Cuando UD no sabe qué hacer en cualquier asunto de negocios, en cualquier cosa, espere. No hagas nada al respecto. Descártalo todo lo que puedas de tu mente. Tu propósito será tan fuerte como siempre. Entonces estás recibiendo y acumulando fuerza para poner ese propósito. Viene del poder supremo. Vendrá en forma de una idea, una inspiración, un evento, una oportunidad. No te has detenido mientras esperabas. Todo ese tiempo ha sido llevado a la idea, a la inspiración, al evento, a la oportunidad, y también has sido llevado o atraído hacia ti. Cuando en cualquier empresa ponemos nuestra principal dependencia y confianza en un individuo o individuos y no en el poder supremo, estamos fuera del camino principal del éxito más perfecto. El éxito más alto y real significa, además de riqueza, el aumento de la salud, el vigor y un crecimiento que nunca cesa en poderes y posibilidades aún no realizadas por la raza. En lo que respecta a tu negocio, no hables con nadie, hombre o mujer, sobre tus planes o proyectos, o cualquier cosa relacionada con ellos, a menos que estés perfectamente seguro de que desean tu éxito. No hables con personas que te escuchen por cortesía. Cada palabra así pronunciada representa mucha fuerza que se le quita a tu proyecto. El número con el que puede hablar con ganancias es muy pequeño. Pero el buen deseo de un verdadero amigo, si te oye aunque sea por 10 minutos, es una fuerza literal, viva y activa, añadida a la tuya, y desde ese momento obrando a tu favor. Si tu objetivo es el derecho y la justicia, serás conducido a aquellos en quienes puedes confiar y con quienes puedes hablar con seguridad. Tu ser espiritual o sentido te dirá en quien puedes confiar. Cuando exiges justicia para ti, la exiges para toda la raza. Si permites que otros te dominen, te intimiden o te engañen sin protestar interna o externamente, estás tolerando el engaño y el engaño. Estás aliado con él. Tres personas involucradas en cualquier forma de chismes, chismes o escándalos generan una fuerza y la envían de ellos de chismes, chismes y escándalos. El pensamiento que envían al aire regresa a ellos y les hace daño en la mente y el cuerpo. Es mucho más provechoso hablar con otros de cosas que van a salir bien. Cada frase que dices es una fuerza espiritual para ti y para los demás, para bien o para mal. 10 minutos gastados en gruñir por tu suerte, o en gruñir a otros porque tienen más suerte que tú, significan 10 minutos de tu propia fuerza gastados en empeorar tu propia salud y fortuna. Cada pensamiento de envidia u odio enviado a otro es un boomerang. Vuela hacia ti y te lastima. La envidia o antipatía que podemos sentir hacia aquellos que, como algunos lo expresan, se dan aires, el feo sentimiento que podemos tener al ver a otros viajar en carruajes y rodar en riqueza, representa tanto pensamiento, es decir, fuerza, gastado de la manera más extravagante, porque en su gasto no sólo obtenemos infelicidad, sino que destruimos la fortuna y la felicidad futuras. Si este ha sido tu hábito común o estado de ánimo mental, no esperes salir de él de inmediato. Una vez que estás convencido del daño que te hace ese estado de ánimo, una nueva fuerza ha venido para eliminar gradualmente la vieja mente y traer una nueva. Pero todos los cambios deben ser graduales. Tu propia habitación privada es tu taller principal para generar tu fuerza espiritual y construirte a ti mismo. Si se mantiene en desorden, si las cosas se lanzan imprudentemente de un lado a otro, y no puedes poner tus manos instantáneamente sobre ellas, es una indicación de que tu mente está en la misma condición, y por lo tanto, tu mente, al trabajar sobre otros, al llevar a cabo tus proyectos, trabajará con menos efecto y resultado a causa de su condición desordenada y desorganizada. El mal genio o el desaliento es una enfermedad. La mente sometida a ella en algún grado es una mente enferma. La mente enferma hace el cuerpo enfermo. La gran mayoría de los enfermos no están en cama. Cuando estés irritable, recuerda que tu mente está enferma. Exija entonces una mente sana. Cuando te dices a ti mismo, voy a tener una visita agradable o un viaje placentero, literalmente estás enviando elementos y fuerzas por delante de tu cuerpo que arreglarán las cosas para que tu visita o viaje sea placentero. Cuando antes de la visita o del viaje o del viaje de compras estás de mal humor, o temeroso o aprensivo de algo desagradable, estás enviando agencias invisibles delante de ti que harán algún tipo de disgusto. Nuestros pensamientos, o en otras palabras, nuestro estado mental, está siempre trabajando para arreglar las cosas buenas o malas para nosotros de antemano. A medida que cultives más y más este estado mental, al final no tendrás necesidad de recordarte a ti mismo que debes entrar en ese estado de ánimo. Porque el estado de ánimo se habrá convertido en parte de tu naturaleza cotidiana, y entonces no podrás salir de él, ni evitar las experiencias agradables que te traerá. Nuestro verdadero ser es lo que no podemos ver, oír o sentir con los sentidos físicos, nuestra mente. El cuerpo es un instrumento que utiliza. Entonces estamos hechos enteramente de fuerzas que llamamos pensamientos. Cuando estos pensamientos son malos o inmaduros, nos traen dolor y mala fortuna. Siempre podemos cambiarlos por mejores pensamientos o fuerzas. El deseo sincero y constante de una nueva mente, o yo, seguramente traerá la nueva mente y un yo más exitoso. Y esto siempre cambiará a través de ese deseo por el yo más nuevo y cada vez más exitoso. Todos nosotros realmente oramos sin cesar. No entendemos por oración ninguna formalidad o forma de palabras. Una persona que pone su mente en el lado oscuro de la vida, que vive una y otra vez las desgracias y decepciones del pasado, reza por desgracias y decepciones similares en el futuro. Si no vas a ver nada más que mala suerte en el futuro, estás orando por esa mala suerte y seguramente la obtendrás. Llevas en compañía no sólo tu cuerpo, sino lo que es mucho más importante, tu pensamiento o estado de ánimo mental, y este pensamiento o estado de ánimo, aunque digas poco o nada, creará en los demás una impresión a favor o en contra de ti, y a medida que actúes sobre otras mentes te traerá resultados favorables o desfavorables según su carácter. Lo que piensas es mucho más importante que lo que dices o haces. Porque tu pensamiento no cesa ni por un momento su acción sobre los demás o sobre lo que sea que se le coloque. Cualquier cosa que hagas ha sido hecha debido a un estado de ánimo o estado mental anterior a tal acción. El pensamiento o estado de ánimo de la mente más provechoso para ti en resultados permanentes es el deseo de hacer lo correcto. Esto no es sentimiento, sino ciencia. Porque el carácter de tu pensamiento te trae acontecimientos, personas y oportunidades con tanta certeza como el estado de la atmósfera trae lluvia o tiempo seco. Hacer lo correcto es traerte a ti mismo el mejor y más duradero resultado para la felicidad. Debes demostrarlo por ti mismo. Sin embargo, hacer lo correcto no es hacer lo que otros pueden decir o pensar que es correcto. Si no tienes un estándar propio de lo que está bien y lo que está mal, estás actuando siempre según el estándar sostenido o establecido por otros. Tu mente siempre está trabajando y actuando sobre otras mentes para tu ventaja o desventaja, ya sea que tu cuerpo esté dormido o despierto. Tu ser real en forma de pensamiento viaja como electricidad a través del espacio. Así que cuando acuestes el cuerpo a dormir, ve que tu mente está de buen humor para obtener durante tu inconsciencia física las mejores cosas. Porque si te vas a dormir enojado o abatido, tu pensamiento va directamente al dominio inútil de la ira o el desaliento y traerá a tu vida física al despertar, primero el elemento y después ese mal éxito que la ira y el desaliento siempre atraen. La salud está involucrada en el adagio bíblico, no se ponga el sol sobre tu ira. Cada estado de ánimo en el que te metes te trae carne, hueso y sangre de una calidad o carácter como el mismo. Las personas que de año en año viven en estados de ánimo de tristeza o desaliento están construyendo elementos de tristeza y desaliento en sus cuerpos y los malos resultados no pueden eliminarse rápidamente. El hábito de la prisa desgasta más cuerpos y mata a más personas de las que se cree. Si te pones los zapatos apresuradamente mientras te vistes por la mañana, es muy probable que tengas prisa todo el día. Hora para salir de la corriente del pensamiento apresurado y entrar en la del reposo. Los métodos apresurados de hacer negocios pierden muchos miles de dólares. El poder para mantener tu cuerpo fuerte y vigoroso, el poder para tener influencia sobre personas que valen la pena, el poder para tener éxito en tus empresas proviene de ese estado de ánimo reposado que, aunque hace relativamente poco con el cuerpo, ven muy adelante y claramente en la mente. Así que, cuando por la mañana, seas hombre o mujer, mires lo que hay que hacer y empieces a sentirte abrumado y apurado por los cuidados de la casa, la escritura, las compras, la gente que hay que ver, las muchas cosas que hay que hacer, siéntate durante 30 segundos y di, no me dejaré abrumar ni ahuyentar por estos deberes. Ahora procederé a hacer una cosa, una sola cosa, y dejaré que los demás se ocupen de sí mismos hasta que esté hecho. Lo más probable es que se haga bien. Si eso se hace bien, también lo hará todo lo demás. Y la corriente de pensamiento que traes a ti en el cultivo de este estado de ánimo te llevará a ambientes, escenas, eventos y asociaciones mucho más provechosas que el estado de ánimo semiloco y la corriente de la prisa. Todos nosotros creemos en muchas falsedades hoy en día. Es una creencia inconsciente. El error no se nos presenta en la mente. Aún así, seguimos actuando y viviendo de acuerdo con nuestro error inconsciente, y el sufrimiento que podemos experimentar proviene de esa creencia errónea. Exigir, entonces, la capacidad diaria de ver nuestras creencias erróneas. No debemos desanimarnos si vemos muchos más de los que creemos que tenemos en la actualidad. No se pueden ver y remediar de una sola vez. No tome una sensación de cansancio o una de languidez durante el día como un síntoma de enfermedad. Es sólo tu mente pidiendo descanso de alguna vieja rutina de ocupación. Si tu estómago está desordenado, haz que tu mente se responsabilice de ello. Dígase a sí mismo, este sentimiento desagradable proviene de un error de pensamiento. Si estás débil o nervioso, no le eches la culpa a tu cuerpo. Di de nuevo, es un estado de mi mente el que causa esta dolencia física, y exijo deshacerme de ese estado y obtener uno mejor. Si piensas que alguna medicina o consejo médico te hará bien, por supuesto que tómalo, pero ten en cuenta y mantén este pensamiento detrás de él, estoy tomando esta medicina no para ayudar a mi cuerpo, sino como una ayuda para mi espíritu. Tu hijo es una mente que, habiendo perdido el cuerpo que usó en una existencia física pasada, y posiblemente de otra raza y país, ha recibido uno nuevo, como lo hiciste tú en tu propia infancia. Dígale a su hijo que nunca piense mal de sí mismo. Porque si se habitúa a tal pensamiento, los demás lo sentirán y pensarán en el niño primero y en la persona adulta después como de poco valor. Nada daña más al individuo que el autodesprecio, y más de un niño es agobiado con los elementos del fracaso antes de ir al mundo a través de años de regaños, desaires y diciéndole que es un ser sin valor. Dígale a su hijo en todos sus planes que vea o piense sólo en el éxito. Mantenerse en el estado de ánimo permanente de esperar el éxito, trae causas, eventos y oportunidades, que traen éxito. Digámonos esto también a nosotros mismos muy a menudo, porque también no somos más que niños, con cuerpos físicos unos pocos años mayores que los niños. Todavía no tenemos más que una vaga idea de lo que realmente significa la vida y de las posibilidades que nos ofrece. Un atributo de la vida relativamente perfeccionada que ha de venir a esta raza es la retención o preservación de un cuerpo físico mientras la mente o el espíritu lo deseen. Será un cuerpo también libre de dolor y enfermedad, y uno que se puede hacer o deshacer, ponerse o quitarse, a voluntad. Dígale cualquier cosa que debe hacerse y estará despegando un poder poderoso e invisible para hacer. Cuando tu mente está en el estado de ánimo de decir debe, ya sea que tengas en mente la cosa particular a la que apuntas o no, esa fuerza siempre está trabajando en tu propósito. Pero tenemos que tener cuidado en cuanto a lo que se pone esa fuerza de debe. Debes impedir sabiduría en cuanto a donde debe colocarse puede traerte resultados terribles. Siempre en tus objetivos y propósitos individuales diferir al poder superior y a la sabiduría infinita. Lo que más deseas podría ser una maldición. Estad siempre, pues, en el estado de ánimo de decir, hay un poder que sabe mejor que yo lo que me traerá la felicidad más permanente. Si mi deseo no es bueno, que no venga, porque en su lugar tendré algo mejor. Si envías tu pensamiento en simpatía a todos los que lo piden, es posible que te quede muy poco para ayudarte. Es necesario tener mucho cuidado en la elección de aquellos en quienes ponemos nuestro amor y pensamiento. Uno puede ayudarnos a edificarnos, otro nos derriba. Necesitamos pedir sabiduría para saber a quien recibir en estrecha asociación. Como eres una parte de Dios o del poder supremo, y una parte peculiar, siempre puedes estimarte a ti mismo como lo mejor de esa parte peculiar. Nadie más puede acercarse, igualarte o superarte, ya que representas y sacas a relucir tus propios poderes, dones o matices peculiares de mente y carácter. Con el tiempo dominarás el mundo de tu propia mente, y mientras que otros pueden obligar a tu admiración, te harás un gran daño si los adoras, te humillas o te humillas ante ellos incluso en la mente. La idolatría es la adoración ciega de cualquier cosa o cuerpo, excepto de la fuerza infinita, de la cual sólo extraes vida, poder e inspiración. La idea de que una mujer se acerque a ti, o un hombre, en simpatía o amor, con ideas, objetivos y aspiraciones iguales o superiores a las tuyas, puede ser una fuente de fortaleza muscular, salud corporal y claridad mental. Su pensamiento fluyendo hacia ti es un elemento real. Si un hombre o una mujer inferior a ti mentalmente es tu compañero o está muy presente en tus pensamientos, tu mente estará mucho menos clara y tu salud eventualmente se verá afectada. Seas hombre o mujer, tu vida no puede estar completa y no puedes construirte rápidamente en poderes cada vez más altos hasta que encuentres y reconozcas espiritualmente tu complemento o plenitud eterna en el otro sexo. Y de tal complemento no hay salida. Cuando comamos y bebamos, recordemos que con cada bocado colocamos y construimos un pensamiento en nosotros mismos de acuerdo con el estado de ánimo en el que estamos mientras comemos. Así que asegúrate de estar brillante, esperanzado y optimista mientras comes, y si no puedes controlar ese estado de ánimo, ora por él. Pedir noche y mañana al poder supremo la más alta sabiduría, es decir, el mayor bien y felicidad, y exigirla en ese estado de ánimo que reconoce la superioridad de esa sabiduría sobre la tuya propia, es ciertamente ponerte en la corriente de la mayor y más duradera salud y prosperidad. Porque otra y mejor corriente de pensamiento comienza entonces a actuar sobre ti y te sacará gradualmente de los errores y te llevará hacia la derecha. Te conducirá poco a poco a diferentes entornos, a diferentes formas de vida, y con el tiempo te traerá la asociación que realmente necesitas y lo que es mejor para ti. Capítulo 3 Autodidacta, o, el arte de aprender a aprender tabla de contenidos. Es una opinión comúnmente aceptada, que en la juventud es más fácil aprender que en los años posteriores, que en la mediana edad, o después, la mente se vuelve, por así decirlo, puesta en una rutina o molde, que no recibe fácilmente nuevas impresiones. Esta idea se expresa en el adagio, no se pueden enseñar nuevos trucos a un perro viejo. La gente ha hecho de esto una verdad al aceptarlo como una verdad. No es una verdad. Si se permite que tu mente crezca y se fortalezca, aprenderá más fácil y rápidamente que durante la infancia del cuerpo. Aprenderá cada vez más rápidamente cómo aprender cualquier cosa nueva. Aprender a aprender, aprender a comprender los principios que subyacen a cualquier arte, es un estudio y una ciencia en sí misma. El niño, en la mayoría de los casos, no aprende tan rápido como muchos suponen. Piensen en los años que a menudo pasan en la escuela, desde los 6 años hasta los 16 o 18, y lo poco, relativamente, que se aprende durante ese periodo. Pero esta época de la vida no se considera tan importante como la que transcurre después de los 18 o 20. Se consideraría que él o ella tiene un intelecto embotado, que necesitaría 14 años para ganar sólo lo que una gran proporción de niños gana de la edad de 6 a 20 años. Es posible que cualquier hombre o mujer cuya mente haya crecido a ese grado, pueda reconocer que existe dentro de sí mismo toda posibilidad de aprender cualquier arte, cualquier profesión, cualquier negocio, y llegar a ser hábil en ello, y esto incluso sin maestros, y en el periodo llamado mediana a la edad, o después, proporcionando, primero, que están viviendo con seriedad para aprender. Segundo, que luchan obstinadamente contra la idea de no pueden, o que son demasiado viejos para aprender. Tercero, que en todo esfuerzo por llegar a ser competentes en su nueva vocación, cesen en tal momento tan pronto como se vuelva fatigoso o molesto, y que hagan de tal esfuerzo una recreación, y no una monotonía. Cuarto, que no permitan que ninguna otra persona los discuta, se burle o los ridiculice de la verdad de que la mente humana puede lograr cualquier cosa en la que ponga sus fuerzas persistentemente. Quinto, que mantengan sus mentes en la actitud de desear, exigir, orar por cualquier cualidad o rasgo de carácter o temperamento que necesiten para tener éxito en su esfuerzo, y que siempre que se tenga en mente el pensamiento de tal esfuerzo, se acompañe de este pensamiento tácito, haré lo que me he propuesto hacer. No debe haber estudio duro a ninguna edad. El verdadero estudio es un esfuerzo mental fácil y placentero, como cuando observas el movimiento de un animal que despierta tu curiosidad, de una persona que te interesa. Estás estudiando cuando admiras y examinas la estructura de una hermosa flor, estás estudiando el método y el estilo de un actor o actriz cuando más retienen y obligan a tu atención y admiración. Toda admiración es en realidad estudio. Cuando admiras algo que es bello, tu mente se concentra en ello. Lo estás examinando inconscientemente. Recuerdas, sin esfuerzo, muchos de sus rasgos o características. Es examen y atención no forzados es estudio. Estudiar mucho es tratar de admirar, tratar de admirar es tratar de amar, tratar de amar, o ser forzado por otros a tratar de amar, generalmente termina en odiar la cosa o la búsqueda que se le impone, una de las razones por las que tan a menudo el escolar odia aprender su lección. La experiencia de aquellos que nos han precedido en cualquier arte, oficio, ocupación o profesión, es incuestionablemente valiosa, pero valiosa sólo como sugerencia. Hay muchas cosas establecidas como reglas y cánones del arte que encadenan y reprimen la originalidad. Constantemente, aunque indirectamente, se imprime en los estudiantes la idea de que el límite máximo de perfección ha sido alcanzado en algún arte por algún viejo maestro y que sería ridículo pensar en superarlo. Ahora bien, el genio no conoce a ningún viejo maestro. No conoce ninguna forma establecida de reglas hechas para él por otros. Establece sus propias reglas a medida que avanza, como lo hicieron Shakespeare, Byron Scott en la literatura y el primer Napoleón en la guerra, y tu mente puede tener en sí la semilla de alguna nueva idea, descubrimiento, invención, alguna nueva interpretación del arte en alguna forma, que el mundo nunca antes había visto. Cualquier hombre o mujer que ame mirar árboles y flores, lagos y riachuelos, olas, cascadas y nubes, tiene dentro de sí la facultad de imitarlos en los efectos de la luz, la sombra y el color, tiene, en suma, gusto por la pintura. Dices, las personas, para ser artistas, deben tener el arte nacido dentro de ellos. Yo digo, si admiran el arte, tienen dentro de sí la facultad de avanzar en ese arte. Dices, pero porque admiro una rosa o un paisaje, tampoco es señal de que pueda pintar. Yo digo, sí, puedes, siempre y cuando realmente quieras. ¿Pero cómo? Esfuérzate en ello durante una hora, media hora, quince minutos, al día. Empezar. Empieza en cualquier lugar. Cualquier cosa en este mundo servirá como punto de partida. Comienza, y trata de imitar en el papel una hoja muerta, una viva, una piedra, una roca, un tronco, una caja, un ladrillo. Un ladrillo que yace en el barro tiene luz, sombra y color, y las leyes que los gobiernan, tanto como una catedral, y es un mejor fundamento que una catedral para empezar. Comienza con el trozo de un lápiz, en el reverso de un sobreviejo. Cada minuto de ese trabajo después de comenzar es mucha práctica ganada. Cada minuto antes de tal comienzo, siempre que tengas la intención de comenzar, y no lo hagas, es mucha práctica perdida, en lo que respecta a ese arte en particular. Sin embargo, ten en cuenta que haces de tal práctica una recreación, tal como lo hacen los muchachos en el lanzamiento y la recepción de pelotas, o como lo hace el jugador de billar que toma el taco durante media hora, emparejado solo contra sí mismo, o como lo hace el jinete que ejercita al caballo para practicar antes de la carrera. Cuando el trabajo se vuelve fastidioso, cuando se te acaba la paciencia, porque tu ladrillo no sale en el papel como el original, déjalo, espera a que se llene tu reserva de paciencia y toma para tu próxima copia un tronco, un tronco de árbol o cualquier otra cosa. Dices que debes ir a un maestro de este o aquel arte, para que puedas llegar a estar debidamente fundamentado en sus principios, y que, con la ayuda de tal maestro, evitarás equivocarte y tropezar, haciendo poco o ningún progreso. Toma cualquier oficio, cualquier artesanía, cualquier arte, por ti mismo, y anda a tientas en el por ti mismo durante unas pocas semanas, y al final de ese tiempo tendrás muchas preguntas bien definidas e inteligentes que hacer al respecto, de alguien más experimentado en ello que tú, el maestro. Ese es el momento de ir al maestro. El maestro debe venir cuando se despierta un interés en el arte o el estudio. Tenerlo antes, es como responder preguntas antes de que se hagan. No se le puede enseñar a pintar a un perro. La inteligencia que utiliza la organización del perro no ha llegado a apreciar tal imitación de los objetos naturales. Pero puedes enseñarle a dibujar un carro, a señalar la casa en la cubierta, a nadar hacia las aves acuáticas a las que has disparado y a traértelas. ¿Por qué? Porque el perro tiene estos instintos, o deseos, nacidos en él. El entrenador, su maestro, lo saca a relucir. Algunos hombres y mujeres no sienten más admiración por un paisaje hermoso que el perro. Por supuesto, a ninguno de los dos se les puede enseñar a pintar, porque no tienen el deseo de pintar, ni la admiración de la cosa que se va a pintar. Entonces, cualquier cosa que un hombre o una mujer realmente desee hacer, debe ser tomada como una prueba de que pueden hacerlo, preguntarás. Sí, esa es exactamente la idea. El deseo de lograr es una prueba de la capacidad de lograr. Por supuesto, tal capacidad puede verse lastrada y reprimida por muchas causas, tales como la mala salud del cuerpo, la mala salud de la mente, el entorno desfavorable y, quizás, la mayor de todas. La ignorancia total de que tal deseo es una prueba de la posesión del poder para lograr lo que se desea. ¿Cómo aprendiste a caminar y cómo aprendiste a hablar? ¿Podría alguien haberte enseñado si el deseo de caminar y hablar no hubiera nacido contigo? ¿Fuiste a un maestro de caminar o a un maestro de conversación? ¿No aprendiste ambos logros después de diez mil fracasos? Por lo que puedes recordar, ¿no era más bien una diversión que otra cosa, aprender ambas cosas, o al menos, había alguna idea del trabajo asociado con estos primeros esfuerzos? Si colocas a un niño o a una niña a la orilla del agua, y les das plena libertad, y aprenderán a nadar con la misma naturalidad con la que aprenden a caminar, porque el deseo de nadar está en ellos. Si, después de aprender, ven a un mejor nadador, naturalmente tratarán de imitarlo, y todo este esfuerzo, desde el principio hasta el fin, será para ellos mucho más recreo que trabajo. El mejor nadador que viene representa al maestro, y el niño y la niña que ya saben nadar bastante bien, y están ansiosos por nadar mejor, representan a los alumnos que están en condiciones de ser enseñados. Piensa por un momento, cuánto fue necesario enseñarle a tu cuerpo para entrenarlo a caminar. Primero, para equilibrarse erguido sobre dos pies sin caerse. En segundo lugar, mantener el equilibrio sobre un pie sin caerse. En tercer lugar, mover el cuerpo. En cuarto lugar, darle la dirección en la que querías ir. Y, sin embargo, llamamos a caminar un esfuerzo mecánico y no mental. Si estás decidido a pintar, y amas las creaciones de la naturaleza y el arte lo suficiente como para tratar de imitarlas, estarás constantemente estudiando los efectos de la luz y la sombra en rocas, piedras, acantilados, torres, campanarios. Observarás y estudiarás, y te regocijarás con los muchos aspectos y colores cambiantes del cielo, como nunca antes lo habías hecho. Descubrirás, a medida que sigas observando, que la naturaleza tiene un tono de color diferente para cada día del año, y casi cada hora del día. De repente encontrarás en todo esto una nueva y permanente recreación, sin dinero y sin precio. Entonces encontrarás nuevos intereses y nuevas fuentes de diversión en el estudio de las obras de los pintores y sus métodos, que te serán revelados tan pronto como tu apreciación crezca hasta ellos. El mismo principio se aplicará a cualquier rama de la mecánica o del arte, a cualquier cosa. Por supuesto, lo mejor es perseguir aquello por lo que tienes más inclinación, es decir, la admiración. Si estás en alguna ocupación que no te conviene, y quieres dedicarte a algún arte que si te convenga, si tienes 15 minutos en el día libres, comienza con ese arte. Si se trata de pintar, pinta un ladrillo en algún momento de ocio lo mejor que puedas, y sólo como un medio de diversión. Si se trata de tallar, siempre tienes los medios para practicar, si tienes una navaja y un poco de madera. Si se trata de música, un banjo o una guitarra con una sola cuerda te darán medios para practicar. Porque debes comenzar de la manera más sencilla, así como te arrastraste antes de caminar. Debe haber un esfuerzo imperfecto antes de que pueda haber un resultado relativamente perfecto. Porque, cuando comienzas así, comienzas a practicar con un instrumento mucho más ingenioso y complicado que cualquiera que puedas comprar para usarlo en tu arte, es decir, tu mente. Si empezamos de esta manera, empezamos otra cosa, comenzamos a atraer hacia nosotros caminos, medios, ayudas y agencias invisibles, pero poderosas, para ayudarnos. No debemos esperar el éxito en una hora, un día, un mes, un año. Pero si persistimos, se avecina un éxito relativo todo el tiempo. El esfuerzo de este mes es mejor que el del anterior. Puede venir periodos de cansancio y desaliento, periodos en los que, cuando miramos hacia atrás, parece que no hemos avanzado, periodos, de hecho, en los que parece que hemos retrocedido, en los que parece que lo estamos haciendo peor que al principio, periodos en los que perdemos todo interés en el trabajo. Nos enferma mirarlo, incluso pensar en retomarlo, y un cierto sentimiento de culpa por nuestra negligencia intensifica la enfermedad. Eso es un error. Si, en nuestra música, en nuestra pintura, en nuestra profesión, en nuestro negocio, sea lo que sea, nos esforzamos por conseguir algún resultado seguro, y fracasamos, una y otra vez, y semana tras semana, en llevarlo a cabo, sin embargo, seguimos avanzando hacia él. Es posible que no veamos tal avance. Esto se debe a que el avance no va en la dirección que creemos que debería ser. Puede haber un tornillo suelto en una parte de nuestro ser mental del que no hemos tomado nota, lo que nos detiene. Ese tornillo, en muchos casos, radica en el estado de ánimo en el que emprendemos nuestro trabajo o búsqueda. Es posible que estemos demasiado ansiosos o impacientes. Tomamos la pluma, el pincel o la herramienta, en un estado de ánimo apresurado. Queremos hacer demasiadas cosas a la vez. O nos esforzamos por abarrotar la realización de varias cosas en un límite de tiempo demasiado corto. O somos incapaces de descartar todo pensamiento, excepto el que tiene que ver con el esfuerzo que ahora tenemos entre manos. Todos estos estados de ánimo son destructivos para el mejor esfuerzo. Toman gran parte de nuestra fuerza de ese esfuerzo. Un resultado común es que no podemos hacer nada que nos convenga. Tiramos nuestro trabajo con disgusto. Es posible que no lo retomemos durante semanas. Lo abordamos por fin, tal vez, en un estado de ánimo apático e indiferente. Entonces no ponemos nuestros corazones en hacer algo perfecto, o hacer que se acerque a nuestro ideal en un momento, y ese es el momento mismo en que producimos algún efecto nuevo. Cuando damos con la idea a la que nos hemos dirigido, cuando nos sorprendemos ante el desarrollo aparentemente accidental de un nuevo poder dentro de nosotros. Hay un gran misterio en esto, un misterio que nunca podremos resolver, el misterio de que cualquiera que sea el propósito que este poder dentro de nosotros llamamos mente se fija, se fija persistentemente. Ese propósito que está cumpliendo, ese propósito que está llevando a cabo, ese propósito que siempre se está acercando a sí mismo, no sólo cuando trabajamos para él con el cuerpo y el intelecto, también estamos creciendo cada vez más hacia ella cuando parece olvidada por el momento, o cuando estamos dormidos. Ese propósito persistente, ese fuerte deseo, ese anhelo incesante, es una semilla en la mente. Está arraigado allí. Está vivo. Nunca deja de crecer. ¿Por qué esto es así? Tal vez nunca lo sepamos. Tal vez no sea deseable saberlo. Basta con saber que es así. Hay una ley maravillosa involucrada en ello. Esta ley, cuando se conoce, se sigue y se confía en ella, conduce a cada individuo a resultados poderosos y hermosos. Esta ley, seguida con los ojos abiertos, conduce a más y más felicidad en la vida, pero seguido ciegamente, involuntariamente con los ojos cerrados, conduce a la miseria. Para tener éxito en cualquier empresa, en cualquier arte, en cualquier oficio, en cualquier profesión, basta con tenerlo siempre fijado en la mente como un objetivo, y luego estudiar para tratar todo esfuerzo hacia él como un juego, como una recreación. En el momento en que se convierte en trabajo duro, no estamos avanzando. Quiero decir con juego que tanto el cuerpo como la mente trabajan fácil y agradablemente. No importa lo que un hombre o una mujer esté haciendo, ya sea cavando arena o fregando pisos, cuando la mente está interesada en ese trabajo y los músculos están llenos de fuerza, ese trabajo es un juego, y es más apto para ser bien hecho. Cuando los músculos están agotados de su poder, y sólo la voluntad impulsa el cuerpo hacia adelante, la ocupación pronto se convierte en trabajo, en trabajo pesado, y es mucho más propensa a ser mal hecha. Empiezo por la ilustración, tan bajo como la arena, el barro, los ladrillos, pero el principio es el mismo, sea el obrero o un portador de od o un Miguel Ángel. La ciencia de aprender a aprender, entonces, implica en gran medida la de hacer recreación de todo esfuerzo. Esto no es tan fácil como parece. Implica una oración continua por paciencia, paciencia, paciencia. Paciencia para jugar, te preguntarás. Sí. Cuando nos divertimos con cualquier esfuerzo propio, ya sea el esfuerzo del ojo, para ver cosas que le agradan, o el esfuerzo del oído, para oír sonidos que le agradan, o el esfuerzo de los músculos para ejercitarlos. Ese es el momento exacto en que estamos más atentos y más absortos. El mismo momento en que olvidamos que existe tal cosa como la paciencia, es el momento en que más ejercitamos la paciencia. Ese es el estado de ánimo que tenemos que cultivar. Porque los estados de ánimo determinan el carácter y la calidad del esfuerzo. El pintor escribe su estado de ánimo en su cuadro, un error, un borrón, un defecto, una mancha, puede escribir en ese cuadro demasiada prisa para salir adelante. Tomó su cepillo, tal vez, lleno de irritación, porque su esposa le pedía más dinero para los gastos de la casa, como resultado, pone en ese cuadro a una mujer de 12 pies de altura en proporción a otros objetos, cuando no debería haber tenido más que cuatro. ¿Qué puso esos ocho pies adicionales e innecesarios? Un estado de ánimo nacido de los gastos del hogar. O la fregadora escribió su estado de ánimo en el suelo. ¿Dónde? En ese rincón descuidado, donde el último polvo del verano se queda solo. ¿Por qué? Porque su estado de ánimo deprisa por terminar su trabajo está allí escrito, o su estado de ánimo de deshonestidad, al hacer lo menos posible para que se reciba el dinero, o su estado de ánimo de ansiedad por el niño enfermo, abandonado en casa en algún conventillo miserable, o el estado de ánimo de la pobre mujer nacido de la debilidad física, al tratar así de hacer el trabajo de un hombre, sin alimentos nutritivos en su estómago, y sin dinero para comprarlos hasta que el trabajo esté terminado. Mi muy práctico amigo, tú que desprecias todo arte desordenado, todo lo que no es negocio, y huele a madera, o a piedra, o a cuero, o a billetes de banco, este cultivo del estado de ánimo es también de gran importancia para ti, porque, cuando te encuentras con tu hermano dinero contante y sonante, para tener una disputa sobre el regateo y la venta, el hombre que está de buen humor, el estado de ánimo más sereno, el estado de ánimo más libre de otros pensamientos o preocupaciones, el hombre que tiene menos prisa, el hombre que tira por la borda toda ansiedad en cuanto a los resultados, el hombre que no está demasiado ansioso, quien puede recostarse en su silla y hacer una broma o reírse de ti, cuando millones están temblando en la balanza, quien mantiene toda su fuerza de reserva hasta que sea necesario, ese es el hombre que puede jugar la mejor mano en tu juego, y hacer el mejor trato, ese es el hombre que obtiene su fin por algún conocimiento de la ley espiritual, y la ley espiritual se puede usar para todos los propósitos, y los propósitos son relativamente bajos así como altos, y en algunas cosas los llamados malvados de hoy están mejor informados en ciertas fases de la ley espiritual que los que se llaman a sí mismos buenos, como podremos, entonces, ponernos en el estado de ánimo más deseable para hacer lo mejor que podamos, orando por ella, pidiéndola, exigiéndola, a tiempo y fuera de tiempo, podemos desear un deseo sincero en un segundo, sin importar donde estemos, esa es una oración, es un pensamiento que sale y hace su trabajo al traernos otro átomo de la calidad deseada, ese átomo nunca se pierde, se suma a sí mismo y añade su fuerza a todos los demás átomos de la misma cualidad así obtenida, así que llamas a esto simple, es el método demasiado fácil, recuerden, en verdad que estamos hechos de manera terrible y maravillosa, y cuando Salomón escribió esto, tuvo un indicio de la existencia de poderes envueltos en cuerpos humanos, que lo sobresaltó, y nos sorprendería si los diéramos cuenta más plenamente, posiblemente se pueda hacer esta pregunta, de qué sirve cultivar o animar a otros a cultivar cualquier forma de arte, cuando para miles de personas la lucha es tan dura hoy por el pan, o en otras palabras, de qué sirve educar a la gente en deseos y necesidades que no pueden satisfacer, o qué influencia y beneficio tiene el cultivo del arte para corregir los grandes errores de la hora, es del mayor beneficio posible, el arte, la apreciación del arte, el cultivo del arte refina la naturaleza humana, el refinamiento exige un entorno más fino, una comida más fina, casas más más limpias, casas más limpias, ropa más limpia, piel más limpia, no se puede hacer que la gente sea limpia, ordenada, de buen gusto, diciéndoles que deberían serlo, deben haber sacado de ellos alguna vocación, alguna ocupación, algún trabajo que implantará un deseo cada vez mayor de más de las elegancias de la vida, gran parte de lo que se denomina la opresión de los fuertes sobre los débiles, de los ricos sobre los pobres, se debe a que muchos de los pobres no aspiran más allá de una pocilga debajo de la ventana, un charco de barro en el patio trasero y un jardín delantero donde se cultivan latas de tomate, gatos muertos y faldas de aro viejas, gran parte del dinero que hoy se da en caridad a los pobres, en realidad se vierte del bolsillo de un hombre rico al de otro, y alivia sólo una angustia temporal, este invierno llevas media tonelada de carbón al sótano del pobre, su familia está calentada por la hora, las ganancias van a la caja fuerte de la corporación del carbón, su calor calienta a los seres humanos con poca ambición por encima de los animales, animas al niño o a la muchacha de ese hombre a pintar toscamente con la más barata de las acuarelas, a moldear formas en arcilla, a despertar cualquier facultad que les muestre el hermoso mundo en el que realmente viven, y pronto con esto puede venir un creciente disgusto por el charco de barro en el patio trasero, y la exhibición de faldas de aro y latas de tomate en el frente. Muestre a estos niños que tienen dentro de sí más o menos de este poderoso y misterioso elemento, la mente, y que a través de su ejercicio pueden llegar a ser casi cualquier cosa a la que aspiren, y que cuanto más del espíritu infinito se llamen a sí mismos, más tendrán que fortalecer, embellecer, enriquecer, vigorizar y electrificar sus almas y cuerpos. Y entonces los has iniciado en el camino de hacer por sí mismos, por los poderes en sí mismos. A continuación, se encuentran en una carretera que se aleja tanto de los comedores de beneficencia como de las tiendas de ginebra. Si cultivan el amor a la gracia y a la belleza en cualquier dirección, cultivan también la capacidad de expresar tal gracia y belleza. Si siguen la ley de la demanda persistente de mejora en tal gracia o belleza, ya sea por el ejercicio de la pluma o la lengua, de la pintura o la escultura, o el dominio de sí mismo, o el pulido de los modales, o el arte del actor, la elocución. Músico, o trabajador de la piedra, trabajador del metal, cultivador de plantas, árboles, flores, harán al fin algo un poco mejor de lo que nadie puede hacer, a su manera peculiar y a través de su método autodidacta y peculiar, y cuando puedan hacer esto, el mundo vendrá gustosamente a ellos y les traerá sus dólares y centavos, por lo que puedan complacerlo. Ninguno de nosotros sabe lo que hay en nosotros hasta que tratamos de sacarlo a la luz, un hombre, o una mujer, puede pasar toda su vida con algún poder maravilloso, algún talento notable que beneficiaría y agradaría a la humanidad, sintiéndolo siempre de vez en cuando, luchando por expresarlo en un deseo de usarlo, en un anhelo de expresarlo, pero viéndolo siempre forzado a retroceder por ese pensamiento fatal, no puedo. No sirve de nada. Es ridícula la idea de que yo aspire a tal cosa. Somos cajas del tesoro, con poderes maravillosos. Trajimos estos tesoros con nosotros al mundo desde un pasado inconmensurablemente lejano, un pasado que no podemos calcular, un pasado en el que el espíritu, nacido en el ser, el átomo más pequeño, el movimiento más débil, atrayendo hacia sí siempre, edad tras edad, a través del ejercicio inconsciente del deseo o la demanda, más y más poder, más y más de organización compleja. Más y más variedad de talentos, más y más del maravilloso poder que viene a través de la combinación y recombinación de elementos, hasta que al fin nace el hombre, la mujer nace, ciega al principio, ciega como lo están millones ahora con respecto a la riqueza dentro de ellos, ciegos a la fe y a la creencia en sí mismos, hasta que el velo sea quitado de sus ojos, y entonces pronto brotarán en dioses, destinados a una carrera de vida eterna, crecimiento eterno y felicidad eterna e ilimitada. Capítulo 4 Amate a ti mismo Tabla de Contenidos Los preceptos de Cristo dicen, ama a tu prójimo como a ti mismo. Algunas personas tienden a olvidar las dos últimas palabras como a ti mismo, e infieren que debemos amar a los demás incluso más que a nosotros mismos. Hasta tal punto se ha llevado esta idea que ha conducido en algunos casos al sacrificio total y al descuido de sí mismo para que se pueda hacer el bien a los demás. Hay un amor justificado y recto por uno mismo. No puede haber verdadero crecimiento espiritual sin este amor superior por uno mismo. El crecimiento espiritual implica el cultivo y el aumento de todas las facultades y talentos. Significa la formación del hombre y la mujer simétricamente desarrollados. El crecimiento espiritual, fomentado por la demanda incesante del poder supremo, traerá poder para mantener el cuerpo en perfecta salud, a fin de escapar del dolor y la enfermedad, y finalmente llevará al hombre por encima de las actuales condiciones limitadas de mortalidad. El amor superior a uno mismo beneficia a los demás así como a nosotros mismos. Cuando amamos a una persona, le enviamos nuestra cualidad de pensamiento. Si es el orden aspirante del pensamiento, es para esa persona un elemento literal y un agente de la vida y la salud en proporción a su capacidad para absorberlo y asimilarlo. Si pensamos mal de nosotros mismos, si somos pobres de espíritu, y nos contentamos con vivir de la generosidad de los demás, si nos importa poco nuestra apariencia personal, si estamos dispuestos a obtener dinero por medios cuestionables, si creemos que no hay un poder supremo y dominante que gobierne nuestras vidas por una ley exacta, sino que todo se deja al azar, y que la vida es sólo una lucha por la existencia, enviamos en el pensamiento tales creencias a esa persona, y si nuestro amor es aceptado, es sólo un medio para arrastrar hacia abajo en lugar de un poder para elevar. ¿Cómo podemos enviar el amor más elevado a otros si no lo tenemos para nosotros mismos? Si somos descuidados y no apreciamos el gran uso que el cuerpo nos da, si nunca le damos un pensamiento de admiración o gratitud por las muchas funciones que desempeña para nosotros, si lo miramos con la misma indiferencia que podemos tener por el puesto al que enganchamos un caballo, enviaremos esa misma calidad de sentimiento y pensamiento a la persona en la que más pensamos. Y la tendencia será a generar un desprecio similar hacia sí mismos. O lo hacen, o buscando la luz del infinito, se verán obligados, en su propia protección, a rechazar el amor que les enviamos, debido a su cualidad más grosera y grosera. Este es a veces el error de las madres, que dicen, no me preocupo para que el bienestar de mi hijo o hija esté asegurado. Les doy y les dedico toda mi vida. Esto significa, me contento con envejecer y no ser atractivo, me contento con ser esclavo y trabajar para que mis hijos puedan recibir una buena educación y brillar en la sociedad. Soy un casco viejo y decadente, curtido por la intemperie, y no puedo aguantar mucho más, el mejor uso que puedo hacer de mí mismo es servir de una especie de puente peatonal para ellos en forma de nodriza, abuela y supervisora de la guardería y la cocina, mientras desempeñan su papel en la sociedad. La hija recibe este pensamiento con el amor inferior y descuidado de la madre. Lo absorbe y lo asimila. Se convierte en parte de su ser. Lo vive, lo representa, y 30 años después dice y hace lo mismo y se tumba en la estantería con el resto de las teteras rotas por el bien de su propia hija. Los rasgos ancestrales del carácter, tal como se legan y transmiten de padres a hijos, son los pensamientos del padre absorbidos por el hijo. Cuando en pensamiento, deseo y aspiración aprovechemos al máximo lo que el infinito nos ha dado, incluyendo estos maravillosos cuerpos, tendremos un aumento continuo, y tal aumento se desbordará por sí mismo y beneficiará a otros. El amor más elevado por uno mismo significa justicia para uno mismo. Si somos injustos con nosotros mismos, seremos inevitablemente injustos con aquellos para quienes somos de mayor valor. Un general que se privara de los alimentos necesarios y diera todo su pan y carne a un soldado hambriento, podría debilitar su cuerpo y, con ello, debilitar sus facultades mentales, disminuir su capacidad de mando, aumentando así las posibilidades de destrucción de todo su ejército. Lo que es más necesario saber, y lo que el infinito nos mostrará si lo exigimos, es el valor que somos para los demás. En proporción a nuestro poder para aumentar la felicidad humana, y en la medida en que reconozcamos ese poder, vendrán a nosotros los agentes necesarios para hacer más cómoda nuestra condición material. Ningún hombre o mujer puede hacer su mejor trabajo para sí mismo o para otro si vive en una choza, se viste mezquinamente y mata de hambre al espíritu privándolo de la gratificación de sus gustos más finos. Tales personas siempre llevarán consigo la atmósfera y la influencia de la choza, y eso es embrutecedor y degradante. Si el infinito obrara sobre esa base, mostrarían los cielos el esplendor de los soles. Reflejarían los campos esa gloria en la miríada de matices de hojas y flores, en el plumaje de los pájaros y en el matiz del arco iris. Lo que en muchos casos impide el ejercicio de este amor superior y de la justicia hacia sí mismo es el pensamiento, ¿qué dirán los demás, y cómo me juzgarán los demás, si me doy lo que me debo a mí mismo? Es decir, no debes viajar en tu carruaje hasta que cada pariente necesitado tenga también un carruaje. El general no debe nutrir su cuerpo adecuadamente porque el soldado hambriento podría decir que se amotinó en exceso. Cuando apelamos al Supremo y nuestra vida está gobernada por un principio, no nos mueve ni el temor a la opinión pública ni el amor a la aprobación de los demás, y podemos estar seguros de que el Supremo nos sostendrá. Si de alguna manera tratamos de vivir para satisfacer a los demás, nunca los adaptaremos, cuanto más lo intentamos, más irrazonables y exigentes se vuelven. El gobierno de tu vida es un asunto que está enteramente entre Dios y tú, cuando tu vida es influenciada e influenciada por cualquier otra fuente, estás en el camino equivocado. Muy pocas personas realmente se aman a sí mismas. Muy pocos realmente aman sus propios cuerpos con el amor superior. Ese amor superior pone cada vez más vida en el cuerpo y una capacidad cada vez mayor para disfrutar de la vida. Algunos ponen todo su amor en la ropa que se ponen en el cuerpo, algunos en la comida que ponen en sus cuerpos, algunos sobre el uso o placer que pueden obtener de sus cuerpos. Ese no es el verdadero amor a sí mismo que sacia el cuerpo con alimentos o lo mantiene continuamente bajo la influencia de estimulantes. No es un verdadero amor por sí mismo el que se entrega en exceso a cualquier placer que pueda obtenerse del cuerpo. El hombre que atormenta y tensa su cuerpo y su mente en la búsqueda precipitada de placeres o negocios, ama ese negocio o arte imprudentemente. No tiene en cuenta el instrumento del que depende para la materialización de sus ideas. Esto es como el mecánico que debe permitir que una herramienta costosa, por la cual se le permite hacer un trabajo raro y elaborado, se oxide o se dañe de alguna otra manera por negligencia. Ese no es el amor más elevado por sí mismo, que se pone sus mejores y más limpias ropas cuando sale de visita o pasea y usa ropas andrajosas o sucias en el interior. Eso es amor a la opinión o aprobación de los demás. Una persona así sólo se viste físicamente. Hay un vendaje espiritual del cuerpo cuando la mente con la que se viste es sentida por otros. Quienquiera que lo tenga en cualquier grado, lo mostrará en un cierto estilo de llevar su ropa que ningún sastre puede dar. El avaro no se ama a sí mismo. Ama el dinero más que a sí mismo. Vivir con un cuerpo medio hambriento, negarse a sí mismo de todo lujo, llevarse bien con las cosas más pobres y baratas, privarse de la diversión y la recreación para acumular dinero, no es ciertamente amor por todo el yo. El amor del avaro está todo en sus bolsas de dinero, y su cuerpo pronto muestra el poco amor que se pone en él. El amor es un elemento tan literal como el aire o el agua. Tiene muchos grados de calidad con diferentes personas. Al igual que el oro, puede mezclarse con elementos más groseros. El amor más elevado y puro llega a aquel o ella que está más en comunión y unidad con la mente infinita, que siempre está exigiendo de la mente infinita más y más de su sabiduría. La consideración y el pensamiento de tales personas es de gran valor para cualquiera a quien se dirija. Y tales personas, a través de esa sabiduría, sabiamente ahorrarán su simpatía por los demás y pondrán una gran cantidad de este amor superior en sí mismos a fin de sacar el máximo provecho de sí mismos. Algunas personas infieren de sus enseñanzas religiosas que el cuerpo y sus funciones son inherentemente viles y depravadas, que son un obstáculo y un estorbo para cualquier vida más alta y divina, que son alimento para gusanos corruptibles, destinados a volver al polvo y enmuecerse en la tierra. Se ha sostenido que el cuerpo debe ser mortificado, que la carne debe ser crucificada y hambrienta y sometida a rigurosas penitencias y dolores por sus malas tendencias. Incluso la juventud, con su frescura, belleza, vigor y vivacidad, ha sido considerada casi como un pecado, o como una condición especialmente propensa al pecado. Cuando una persona de alguna manera mortifica y crucifica el cuerpo, ya sea matándolo de hambre, vistiéndolo de manera mezquina o viviendo en un ambiente desnudo y sombrío, genera y literalmente pone en el cuerpo el pensamiento de odio hacia sí mismo. El odio a los demás o a uno mismo es un lento veneno para el pensamiento. Un cuerpo odiado nunca puede ser simétrico o saludable. El cuerpo no debe ser refinado y purgado de las tendencias inferiores y animales que se hacen responsables y continuamente culpan de estos pecados, siendo contados como un terrón y un estorbo, del que al fin es afortunado sacudirse. La religión, así llamada, ha hecho en el pasado del cuerpo un chivo expiatorio, lo ha acusado de todos los pecados y, al hacerlo y pensarlo, lo ha llenado de pecado. Como resultado, los profesantes de tal religión han sufrido dolor y enfermedad. Sus cuerpos se han descompuesto, y la muerte a menudo ha sido precedida por una larga y dolorosa enfermedad. Por sus frutos los conoceréis. Los frutos de tal fe y condición mental prueban el error en ella. Hay una mente del cuerpo, una mente carnal o material, una mente que pertenece al instrumento usado por el espíritu. Es una mente o pensamiento inferior o tosco que el del espíritu. Pero esta mente del cuerpo no necesita, como se ha sostenido, estar siempre en guerra con la mente superior del espíritu. Puede, a través de la demanda del infinito, ser hecho a tiempo para actuar en perfecto acuerdo con el espíritu. El poder supremo puede enviarnos y nos enviará un amor supremo por el cuerpo. Ese amor que necesitamos tener. No amar el propio cuerpo no es amar una expresión de la mente infinita. No estamos infiriendo que debes tener más que un amor razonable por tu cuerpo, o que deberías en ningún aspecto hacer o actuar de manera diferente a tus actos, actos y pensamientos tal como son en el presente. Con respecto a los demás, debería es una palabra e idea con la que no tenemos nada que ver. No hay razón para decirle a un ciego, deberías ver. No hay más razón para decirle a nadie, no debes tener tal o cual defecto de carácter. Cualquiera que sea nuestra condición mental en el presente, debemos actuar. Un hombre no puede, por sí mismo, poner un átomo más del elemento del amor en sí mismo de lo que tiene ahora. Sólo la mente infinita puede hacer eso. Cualquiera que sea el carácter y la creencia que tengamos hoy, actuaremos hoy en pensamiento o en hecho. Pero no siempre tenemos que tener esa mente. La mente dominante nos dará, como exigimos, nuevas mentes, nuevas verdades, nuevas creencias, y a medida que éstas suplanten y expulsen los viejos errores, vendrán los cambios correspondientes para mejor, tanto en la mente como en el cuerpo. Y estos cambios cada vez mejores no tienen fin. A estos cambios no hay más que una puerta, así como no hay más que un camino. Esa puerta y ese camino se encuentran en una demanda incesante del infinito para perfeccionarnos a su manera. Hay un cuerpo natural y hay un cuerpo espiritual. En otras palabras, tenemos un cuerpo de elemento físico que se puede ver y sentir, y tenemos otro cuerpo que es intangible a nuestros sentidos físicos. Cuando somos capaces de amar, apreciar y admirar nuestro cuerpo físico como una pieza de la obra de Dios, estamos poniendo ese elemento de amor superior no sólo en ese cuerpo físico, sino también en el cuerpo espiritual. No podemos hacer por nosotros mismos esta cualidad de amor. Sólo puede llegar a nosotros a través de la demanda del infinito. No es la vanidad o ese orgullo inferior el que valora más el efecto que su propia gracia y belleza pueda tener en los demás de lo que valora esa gracia y belleza. El amor superior por el cuerpo atenderá con tanto cuidado a su adorno externo en la soledad del bosque como lo haría en la ciudad abarrotada. No se rebajará a sí mismo por ningún acto vulgar en la intimidad más de lo que lo haría ante una multitud. Dios le da a uno belleza personal y simetría en proporciones físicas, ¿no debería él o ella, así favorecido con un don del supremo, admirar estas dotes? ¿Es vanidad amar y tratar de mejorar y acrecentar cualquier talento que podamos encontrar en nosotros mismos? Si Dios hizo al hombre y a la mujer a su imagen, es una imagen para ser amada y admirada, o vista con odio y desconfianza. Pues, la creencia religiosa de hace menos de cien años en realidad cortejaba la fealdad, y dedujo que era más digna de crédito que la belleza. Si a algunos de esos profesores de rostro solemne se les hubiera delegado la tarea de hacer un ángel según su propio ideal, habrían resultado ser un duplicado de sí mismos. El infinito, como lo exigimos, nos dará sabiduría y luz para saber lo que nos debemos a nosotros mismos. Las personas han sido anuladas con la idea de sus deberes para con los padres, parientes o amigos. El camino al cielo ha sido trazado como uno lleno de sacrificio y abnegación por el bien de los demás, y de poco bien o placer para uno mismo. Si se toma a Cristo como ejemplo a este respecto, encontramos que se infiere un proceder muy diferente. Cuando se le acusó de falta de atención a su madre, preguntó, ¿Quién es mi madre? Cuando el joven suplica, como excusa para no seguir inmediatamente a Cristo, que el deber filial le exigía ir a enterrar a su padre, el mensajero de una ley nueva y superior dijo, que los muertos entierren a sus muertos. En otras palabras, si el padre, la madre, la hermana o el hermano están inmersos en un curso de toda la vida de transgresión y pecado, si sus vidas han sido una violación continua de la ley espiritual, trayendo el castigo inevitable de la enfermedad y el dolor, si están endurecidos y fosilizados en sus falsas creencias y consideran sus opiniones como visionarias e imprácticas, no pueden, sin daño, ten comunión con ellos. Si pretendes estar de acuerdo con ellos por el bien de la paz, estás viviendo una mentira, y cuando actúas o vives una mentira la materializas y la pones en tu cuerpo, donde es un engendrador de dolor y desasosiego. Si otros no pueden ver la ley de la vida tan claramente como tú, y en su ceguera van tropezando y llenándose de decadencia y enfermedad, no está en la línea de la más alta justicia que se te pida que los cuides cada vez que están enfermos, que absorba sus pensamientos enfermos y malsanos. Para darles tu vida y vitalidad, porque esto lo haces cuando piensas mucho en alguien, y para ser arrastrado hacia abajo con ellos. No eres responsable de su ceguera, ni puedes abrirles los ojos y hacerles ver lo que se te ha demostrado que es verdad. Sólo el infinito puede hacer eso. A los que están en esta corriente de pensamiento inferior y material, no les haces ningún bien real ministrándoles física o espiritualmente. Puedes, teniendo la mente más fuerte, fortalecerlos por un tiempo, y, poniendo tu mente en la de ellos, puedes darles tu fuerza, pero no puedes hacer esto siempre, y cuando tu influencia sea eliminada, como algún tiempo debe ser, volverán a su antigua condición. ¿Qué has logrado, entonces? Has sacado tanta fuerza de ti mismo que te debías a ti mismo, les has enseñado a depender de ti y no de lo que todos deben aprender a depender, el poder supremo. Que los muertos, que aún están en la superficie, entierren a sus muertos. Piensa en ellos y desea su mayor bienestar cada vez que pienses en ellos, pero déjalos al cuidado de Dios. Cuando pones el amor superior en ti mismo, cuando reservas tus fuerzas para elevarte más alto en la escala del ser, cuando tu objetivo y tu oración incesante y silenciosa es elevarte de la corriente del pensamiento inferior y material a esa condición espiritual más allá del alcance de la enfermedad física, cuando aspiras a que todos los sentidos y facultades se refinen y fortalezcan más allá de la suerte actual de los mortales, cuando comienzas a darte cuenta, a través de las pruebas que llegan. A ti, de que estas son posibilidades, entonces eres un beneficio real para todos. Entonces estás probando una ley. Estás demostrando que hay un camino para salir de los males que afligen a la humanidad, y cuando otros, al ver estas cosas evidenciadas en tu propia vida, te preguntan cómo las obtienes, puedes responder, he crecido, y estoy creciendo siempre, en una condición más elevada y más feliz de mente y cuerpo, a través del conocimiento de una ley, y esa ley es tanto para que tú vivas como para mí. Tal vez puedas decir, creo en la existencia del gran poder supremo, que me mostrará cada vez más feliz la forma de vida a medida que exija sabiduría de ese poder. Al principio tenía poca fe en la existencia de ese poder, pero me sentí impulsado a orar o a exigir la capacidad de ver su realidad. Ahora mi fe en su realidad es cada vez más firme. Dedicar todo nuestro ser, cuidado y pensamiento al bienestar de los demás, sin importar quiénes sean, sin preguntar primero al supremo si es lo más sabio que se puede hacer, es un pecado, porque es un esfuerzo por usar las fuerzas que nos da ese poder como mejor nos parezca. El resultado es el daño a uno mismo y una gran disminución de la capacidad de hacer el bien real a los demás. Entre la mente suprema y nosotros debe existir un amor que es a la vez amor a nosotros mismos y amor a esa mente. Debemos amar lo que sacamos de él, ya que lo que dibujamos y hacemos parte de nosotros mismos es extraído de Dios, y es parte de Dios. Cada pensamiento que damos a la sabiduría suprema nos enriquece y nos dirige por el camino duradero de la felicidad. Todo pensamiento que damos a otros que no son movidos por la sabiduría superior es otorgado imprudentemente. Esa sabiduría dirigirá nuestro pensamiento, amor y simpatía a aquellos a quienes se les puede otorgar sin daño. Tener nuestros pensamientos siempre fluyendo espontáneamente hacia la mente infinita es ser uno con Dios y un sabio amante de nosotros mismos, a medida que sentimos que cada vez más partes de Dios se manifiestan en la carne. Si damos simpatía y ayuda, material o moral, a los demás cuando lo piden, y sin reservas ni juicios, la gente tomará todo lo que tenemos para dar y se quedará con la boca abierta por más. Seguirán así hasta que estemos exhaustos. Ningún extraño pondrá un límite a tus donaciones. Debes hacerlo tú mismo. Lo que se llama impulso generoso es a veces otro nombre para la extravagancia y la injusticia hacia alguien. Aquellos que arrojan dinero a los servidores y pagan de más por servicios insignificantes a menudo le deben ese dinero a otros, o pueden decírselo a sí mismos. En el dominio realmente espiritual del ser, encontramos esta injusticia perpetrada. En una escala aún mayor. Las naturalezas simpáticas a veces dan toda su vida a los demás. Dar así su vida y su fuerza a los demás se convierte en un hábito fijo. Se vuelven incapaces de contener o controlar su simpatía. Se desborda a la llamada de todos. Se privan de las cosas que realmente necesitan y se ocupan de los más pobres para satisfacer la manía de malgastar el tiempo, la fuerza, el esfuerzo y el pensamiento en los demás. Prevalece la idea muy extendida de que nunca podemos dar demasiado ni hacer demasiado por los demás. Argumenta que la salvación se alcanza más fácilmente mediante un gasto tan imprudente de sí mismo que de cualquier otra manera. No importa cuán estéril sea nuestra vida, no importa cuánto nos privemos a nosotros mismos, debe ser compensada diez veces con el tiempo. Consideramos que esto es un gran error. Creemos que hay una economía divina que ordena que cuando damos nuestro pensamiento, debemos dar sólo lo que realmente beneficia a los demás. La prodigalidad imprudente arroja dólares a los niños cuando centavos les harían tanto bien. La prodigalidad imprudente de la simpatía, fuerza, a menudo da diez veces más a una persona de lo que esa persona puede apropiarse. Lo que la gente no puede apropiarse se pierde para ellos, y cuando lo has enviado una vez no puedes recordarlo. Sin duda, para algunos, la idea de darse tanto amor a uno mismo parecerá muy fría, dura y despiadada. Sin embargo, este asunto puede ser visto bajo una luz diferente, cuando descubrimos que buscar al número uno, como lo dirige el infinito, es realmente mirar al número dos y es de hecho la única manera de beneficiar permanentemente al número dos. Los dones conferidos por el poder supremo son dones perfectos, y un don perfecto, una vez recibido por nosotros, sale y beneficia a muchos otros. Tan pronto como una persona en este planeta reciba el don perfecto de la inmortalidad en la carne, que implica una salud perfecta y la libertad de todo dolor y enfermedad, ese don será contagioso, porque la salud se contagia tanto como la enfermedad. La piedra angular de todo crecimiento simétrico y aumento constante del poder mental y físico es la reserva y el cuidado de nuestras fuerzas mentales. Esta sabiduría solo puede venir cuando se la exigimos al poder supremo. A menudo me preguntan, ¿cómo sabes lo que afirmas? ¿O, te has probado a ti mismo estas afirmaciones? Sé que lo que afirmo es cierto, porque he visto que sus resultados beneficiosos en lo que respecta a la salud y la condición en la vida se han hecho evidentes. Constantemente llegan otras pruebas. Pero lo que está claro para mí no es realmente una demostración permanentemente convincente para ninguna otra persona. Ese tipo de pruebas solo puedes obtenerla de ti mismo y mediante el ejercicio y crecimiento de tu parte de poder que te ha dado el infinito. En el mundo físico podemos aceptar con seguridad la afirmación de un pegante que afirma su descubrimiento de una nueva isla. La isla se ve igual a todos los ojos físicos. Pero en el lado espiritual de la vida, las cosas espirituales no parecen iguales a todos los ojos. Hay, por así decirlo, islas espirituales y realidades espirituales que una persona puede ver y otra no puede ver. Verás y obtendrás pruebas de esto a medida que crezcas, y muy posiblemente cuando cuentes estas cosas a otros, te llamarán visionario, o atribuirán la prueba material de tal crecimiento a alguna causa material. En la vida espiritual, cada persona es su propio descubridor, y no tienes por qué entristecerte si los demás no creen en tus descubrimientos. No es asunto tuyo discutirlas y demostrarlas a los demás. Es asunto tuyo seguir adelante, encontrar más y aumentar tu propia felicidad individual. Cristo dijo a los de su tiempo, aunque uno resucitara de entre los muertos, no le creeríais. A este respecto, el mundo no ha cambiado mucho desde que Cristo usó un cuerpo material en la tierra. Capítulo 5 El arte del olvido tabla de contenidos En la química del futuro, el pensamiento será reconocido como sustancia al igual que los ácidos, óxidos y todas las demás sustancias químicas de hoy. No hay abismo entre lo que llamamos lo material y lo espiritual. Ambos son de sustancia o elemento. Se mezclan imperceptiblemente entre sí. En realidad, lo material no es más que una forma visible de los elementos más sutiles que llamamos espirituales. Nuestro pensamiento invisible y no expresado fluye siempre de nosotros, un elemento y una fuerza, real como la corriente de agua que podemos ver, o la corriente de electricidad que no podemos ver. Se mezcla con el pensamiento de los demás, y de tal combinación se forman nuevas cualidades de pensamiento, como en la mezcla de sustancias químicas se forman nuevas sustancias. Si envías desde ti en el pensamiento los elementos de preocupación, inquietud, odio o dolor, estás poniendo en acción fuerzas que son dañinas para tu mente y tu cuerpo. El poder de olvidar implica el poder de impulsar el pensamiento o elemento desagradable y dañino, y traer en su lugar el elemento provechoso, para edificarnos en lugar de derribarnos. El carácter del pensamiento que pensamos o expresamos afecta a nuestros negocios favorable o desfavorablemente, influye en los demás a favor o en contra de nosotros. Es un elemento que los demás sienten de forma agradable o desagradable, inspirándoles confianza o desconfianza. El estado mental prevaleciente, o el carácter del pensamiento, da forma al cuerpo y a las facciones. Nos hace feos o agradables, atractivos o repulsivos para los demás. Nuestro pensamiento da forma a nuestros gestos, a nuestros gestos, a nuestro andar. El menor movimiento de un músculo tiene un estado de ánimo mental, un pensamiento, detrás de él. Una mente siempre decidida tiene siempre un andar decidido. Una mente siempre débil, cambiante, vacilante e insegura, camina arrastrando los pies, tambaleándose, inciertamente. El espíritu de determinación fortalece cada nervio y tendón, el elemento mental de la determinación llena cada músculo. Mira a los hombres o mujeres descontentos, sombríos, melancólicos y malhumorados, que manifiestan en sus rostros la operación de la fuerza silenciosa, que es su pensamiento desagradable, cortándolos, tallándolos y moldeándolos a su expresión actual. Tales personas nunca gozan de buena salud, porque esa fuerza actúa sobre ellas como veneno y crea alguna forma de enfermedad. Un pensamiento persistente de determinación en algún propósito, especialmente si tal propósito es de beneficio para los demás así como para nosotros mismos, llenará cada nervio de fuerza. Es un egoísmo sabio que trabaja para beneficiar a los demás junto con nosotros mismos. En espíritu, y en elemento real, todos estamos unidos. Somos fuerzas que actúan y reaccionan unas sobre otras, para bien o para mal, a través de lo que ignorantemente llamamos espacio vacío. Hay nervios invisibles que se extienden de hombre a hombre, de ser a ser. En este sentido, todas las formas de vida están conectadas entre sí. Todos somos miembros de un solo cuerpo. Un mal pensamiento o acto es una pulsación de dolor que se estremece a través de miríadas de organizaciones. El pensamiento y el acto bondadosos tienen el mismo efecto para el placer. Es, pues, una ley de la naturaleza y de la ciencia que no podemos hacer un bien real a otros sin hacernos uno también a nosotros mismos. Afligirse por cualquier pérdida, ya sea de amigos o de bienes, debilita la mente y el cuerpo. No es de ayuda para el amigo afligido. Es más bien una lesión, porque nuestro pensamiento triste debe alcanzar su objeto, incluso si pasa a otra condición de existencia, y es una fuente de dolor para esa persona. Una hora de murmuraciones, inquietudes o miedos, ya sean hablados o en silencio, consume tanto elemento o fuerza en hacernos menos soportables para los demás, y tal vez en convertirnos en enemigos. Directa o indirectamente, perjudica nuestro negocio. Las miradas y las palabras amargas ahuyentan a los buenos clientes. Quejarse u odiar es un uso de un elemento real para atormentar nuestras mentes. La fuerza que podemos gastar de esta manera podría ser puesta a nuestro placer y provecho, así como la fuerza que podríamos usar con un garrote para golpear nuestro propio cuerpo puede ser empleada para darnos consuelo y recreación. Ser capaz, entonces, de deshacerse, u olvidar, de un pensamiento o fuerza que nos está dañando, es un medio muy importante para ganar fuerza de cuerpo y claridad de mente. La fuerza de cuerpo y la claridad de mente traen éxito en todas las empresas. Traen también fuerza de espíritu, y las fuerzas de nuestros espíritus actúan sobre otros cuyos cuerpos están a miles de kilómetros de distancia, para nuestra ventaja o desventaja. La razón es que hay una fuerza que nos pertenece a todos, separada y aparte de la del cuerpo. Está siempre en acción, y siempre actuando sobre los demás. Debe estar en funcionamiento en cada momento, ya sea que el cuerpo esté dormido o despierto. Utilizada de manera ignorante, inconsciente y, por lo tanto, imprudente, nos hunde en los fangos de la miseria y el error. Usada inteligente y sabiamente, nos traerá todos los bienes imaginables. Esa fuerza es nuestro pensamiento. Cada pensamiento nuestro es de vital importancia para la salud y el verdadero éxito. Y el llamado éxito, como lo llama el mundo, no es real. Una fortuna ganada a costa de la salud no es un verdadero éxito. Toda mente se entrena, generalmente inconscientemente, a su carácter peculiar o cualidad de pensamiento. Cualquiera que sea ese entrenamiento, no se puede cambiar de inmediato. Es posible que hayamos entrenado nuestras mentes inconscientemente para alimentar pensamientos malvados o turbulentos. Es posible que nunca nos hayamos dado cuenta de que cavilar sobre la decepción, vivir en un dolor, temer una pérdida, preocuparnos por el temor de que esto o aquello no tenga éxito como deseamos. Estaba acumulando una fuerza destructiva que ha desangrado nuestras fuerzas, ha creado enfermedades, nos ha incapacitado para los negocios y nos ha causado la pérdida de dinero y, posiblemente, la pérdida de dinero. Pérdida de amigos Aprender a olvidar es tan necesario y útil como aprender a recordar. Todos los días pensamos en muchas cosas en las que sería más provechoso no pensar en absoluto. La capacidad de olvidar es la capacidad de alejar la fuerza invisible, pensamiento, que nos está dañando, y cambiarla por una fuerza, u orden de pensamiento, que pueda beneficiarnos. Exige imperiosa y persistentemente cualquier cualidad de carácter de la que pueda carecer, y atraerá el aumento de dicha cualidad. Exija más paciencia o decisión, más juicio o coraje, más esperanza o exactitud, y aumentará en tales cualidades. Estas cualidades son elementos reales. Pertenecen a la química más sutil, y aún no reconocida, de la naturaleza. El hombre desanimado, desesperado y quejumbroso ha exigido inconscientemente desaliento y desesperanza. Así que lo entiende. Este es su entrenamiento mental inconsciente para el mal. La mente es magnética, porque atrae hacia sí cualquier pensamiento en el que se fija, o aquello a lo que se abre. Dale espacio al miedo, y temerás más y más. Deja de resistirte a su tendencia, no te esfuerzas por olvidarla, y abres la puerta e invitas al miedo a entrar, entonces exiges miedo. Pon tu mente en el pensamiento del coraje, mírate a ti mismo en la mente o en la imaginación como valiente, y te volverás más fuerte de corazón. Exiges coraje. No hay límite en la naturaleza invisible para el suministro de estas cualidades espirituales. En las palabras, pregunte y recibiréis, el Cristo dio a entender que cualquier mente podía, a través de la exigencia, atraer hacia sí todo lo que necesitaba de cualquier cualidad. Exija sabiamente y atraerá hacia nosotros a los mejores. Cada segundo de sabia demanda trae un aumento de poder. Este aumento nunca se nos escapa. Este es un esfuerzo para obtener ganancias duraderas que podemos usar en cualquier momento. Lo que todos queremos es más poder para obtener resultados y construir nuestras fortunas, poder para hacer que las cosas sobre nosotros sean más cómodas, para nosotros mismos y para nuestros amigos. No podemos alimentar a los demás si no tenemos energía para evitar que nos mueran de hambre. El poder de hacer esto es una cosa diferente del poder de mantener en la memoria las opiniones de otras personas, o una colección de supuestos hechos recogidos de los libros, que el tiempo a menudo demuestra que son ficciones. Todo éxito en cualquier grado de la vida se ha logrado a través del poder espiritual, a través de una fuerza invisible que fluye de una mente, que trabaja en otras mentes lejanas y cercanas, y es tan real como la fuerza en tu brazo que levanta una piedra. Un hombre puede ser analfabeto, pero puede enviar de su mente una fuerza que afecte e influye en muchos otros, lejanos y cercanos, de una manera que beneficie su fortuna, mientras que el hombre erudito trabaja con su cerebro en una miseria. El poder espiritual del hombre analfabeto es entonces mayor. El intelecto no es una bolsa para guardar hechos. El intelecto es el poder de obrar resultados. Escribir libros no es más que un fragmento de la obra del intelecto. Los más grandes filósofos han planeado primero y actuado después, como lo hicieron Colón, Napoleón, Fulton, Morse, Edison y otros, que han movido al mundo, además de decirle al mundo cómo debe moverse. Su plan, propósito o diseño, ya sea relacionado con un negocio o una invención, es una construcción real de un elemento de pensamiento invisible. Tal estructura de pensamiento es también un imán. Comienza a atraer fuerzas de ayuda tan pronto como se hace. Persiste en aferrarte a tu plano propósito, y estas fuerzas se acercan cada vez más, se vuelven cada vez más fuertes y traerán resultados cada vez más favorables. Abandona tu propósito, y detendrás el acercamiento de estas fuerzas, destruyendo también tanto poder de atracción invisible como el que ya has acumulado. El éxito en cualquier negocio depende de la aplicación de esta ley. La resolución persistente en cualquier propósito es una verdadera fuerza o elemento de atracción, que atrae constantemente más y más ayudas para llevar a cabo esa resolución. Cuando tu cuerpo está en el estado llamado sueño, estas fuerzas, tus pensamientos, todavía están activas. Luego están trabajando en otras mentes. Si tu último pensamiento antes de dormir es el de la preocupación, de la ansiedad, del odio hacia alguien, sólo te servirá de mal resultado. Si está esperanzado, alegre, confiado y en paz con todos los hombres, entonces es la fuerza más fuerte y obrará para ti buenos resultados. Si el sol se pone sobre tu ira, ese pensamiento iracundo actuará sobre los demás, mientras duermes, y sólo traerá daño a cambio. No es necesario, pues, cultivar el poder de olvidar lo que deseamos, de modo que la corriente que atrae a los enfermos, mientras nuestro cuerpo descansa, se transforme en la corriente que atrae sólo a los buenos. Hoy en día, miles y miles nunca piensan en controlar el carácter de su pensamiento. Permiten que sus mentes se desvíen. Nunca dicen de un pensamiento que les preocupa, no pensaré en ello. Inconscientemente, entonces, exigen lo que les hace daño, y sus cuerpos se enferman por el tipo de pensamiento en el que permiten que sus mentes se fijen. Cuando te des cuenta del daño que te ha causado cualquier tipo de pensamiento turbulento, entonces comenzarás a adquirir el poder de desecharlo. Cuando comienzas a resistir ese pensamiento dañino, estás constantemente ganando más y más poder para resistir. Resistid al diablo, dijo el Cristo, y cuidad de vosotros. No hay demonios sino las fuerzas mal empleadas de la mente. Pero estos son los más poderosos para afligirnos y torturarnos. Un estado de ánimo feo o melancólico es un demonio. Puede enfermarnos, hacernos perder amigos y perder dinero. El dinero significa el disfrute de las necesidades y comodidades. Sin ellos no podemos hacer ni dar lo mejor de nosotros mismos. El pecado involucrado en el amor al dinero es amar el dinero más que las cosas necesarias que el dinero puede traer. Para traernos el mayor éxito en cualquier negocio, para hacer el mayor progreso en cualquier arte, para promover cualquier causa, es absolutamente necesario que a ciertos intervalos diarios nos olvidemos por completo de ese negocio, arte o causa. Al hacerlo, descansamos nuestras mentes y reunimos nuevas fuerzas para renovar el esfuerzo. Estar siempre girando en torno al mismo plan, estudio o especulación, lo que haremos o dejaremos de hacer, es desperdiciar esa fuerza en una cinta de correr mental. Estamos pensando, diciéndonos lo mismo una y otra vez. Estamos construyendo de este elemento real, invisible, de este pensamiento, las mismas construcciones una y otra vez. Uno es un duplicado inútil del otro. Si siempre estamos inclinados a pensar o conversar sobre un tema en particular, si nunca lo olvidaremos, si lo iniciaremos en todo momento y en todo lugar. Si no caemos en el pensamiento y en el discurso en el tono predominante de la conversación sobre nosotros, si no tratamos de despertar el interés por lo que se habla por los demás. Si nos decidimos a conversar sólo sobre lo que nos interesa, o a no conversar en absoluto, corremos el peligro de convertirnos en chiflados o monomaníacos. El chiflado dibuja su reputación sobre sí mismo. Es aquel que, después de haber impuesto una idea, y sólo una, sobre sí mismo, ha resuelto, tal vez inconscientemente, imponer esa misma idea a todos los demás. No olvidará a veces su teoría o propósito favorito, y se adaptará a la altura de los demás. Por esta razón pierde el poder de olvidar, de arrojar de su mente el único pensamiento absorbente. Se desliza cada vez más hacia esa idea. Se rodea de su atmósfera o elemento peculiar, y no se vuelve menos real que cualquier otro que podamos ver o manejar. Otros que están cerca de él sienten la influencia de esta sola idea, y la sienten desagradablemente, porque el pensamiento de una persona es sentido por otras personas cercanas a él a través de un sentido aún sin nombre. En el ejercicio de este sentido reside el secreto de sus impresiones favorables o desfavorables de las personas a primera vista. Estás en el pensamiento, tal como fluye de ti siempre, enviando al aire un elemento que afecta a otros a favor o en contra de ti, de acuerdo con su cualidad, y en proporción a la agudeza de su sentido que siente el pensamiento. Eres influenciado por el pensamiento de los demás de la misma manera, ya sean lejanos o cercanos. Por lo tanto, estamos hablando con otros cuando nuestras lenguas están quietas. Nos estamos haciendo odiar o amar mientras nos sentamos solos en la privacidad de nuestras habitaciones. Un maniático a menudo se convierte en un mártir, o se cree a sí mismo como tal. No hay necesidad absoluta de martirio por ninguna causa, salvo la necesidad de la ignorancia. Nunca hubo una necesidad absoluta, salvo por la misma razón. El martirio siempre implica falta de juicio y tacto en la presentación de cualquier principio nuevo para el mundo. Analicad el martirio y encontraréis en el mártir la determinación de imponer a la gente alguna idea en forma ofensiva y antagónica. Las personas de gran habilidad, al detenerse en una idea, han sido finalmente capturadas por ella. El antagonismo que sacaban de los demás lo sacaban porque lo tenían primero en su propia mente. No vengo a traer paz, dijo el Cristo, sino una espada. Ha llegado el momento en la historia del mundo de envainar la espada. Muchas personas buenas usan inconscientemente espadas para aconsejar lo que consideran cosas mejores. Está la espada, en el pensamiento, del reformador regañón, la espada de la aversión por los demás porque no prestan atención a lo que dices, y la espada del prejuicio porque los demás no adoptan tus hábitos peculiares. Todo pensamiento discordante contra los demás es una espada, y llama a los demás a una espada a cambio. El pensamiento que así presentas es el pensamiento que recibes de vuelta, y por lo tanto es de la misma clase. El venidero imperio de la paz se construirá reconciliando las diferencias, haciendo amigos de los enemigos, hablando a la gente de lo bueno que hay en ellos en lugar de lo malo, desalentando el chisme y la mala palabra mediante la introducción de temas más agradables y provechosos, y demostrando a través de la vida que hay leyes, generalmente no reconocidas, que darán salud, felicidad y fortuna, sin injusticia ni daño a los demás. Su abogado recibirá a los enfermos con la sonrisa de la verdadera amistad, porque las personas más enfermas son siempre los mayores pecadores. El hombre o la mujer más repulsivos, la criatura llena de engaño, traición y veneno, es lo que más necesita de tu piedad y ayuda, porque ese hombre o mujer, al generar malos pensamientos, está generando dolor y enfermedad para sí mismo. Estás pensando en una persona desagradable de la que has recibido algún desaide o insulto, una injuria o una injusticia. Tal pensamiento permanece contigo hora tras hora, tal vez día tras día. Al final te cansas de él, pero no puedes deshacerte de él. Te molesta, te preocupa, te inquieta, te enferma. No puedes evitar dar vueltas por este mismo camino de pensamiento tedioso y problemático. Desgasta tu espíritu, y todo lo que viste el espíritu, viste también el cuerpo. Esto se debe a que has atraído sobre ti mismo el pensamiento opuesto y hostil de la otra persona. Él está pensando en ti, como tú piensas en él. Te está enviando una ola de pensamientos hostiles. Estás dando y recibiendo los golpes de los elementos invisibles. Es posible que mantengas esta guerra silenciosa de fuerza invisible durante semanas y, si es así, ambos resultarán heridos. Esta contienda de voluntades y fuerzas opuestas está ocurriendo a nuestro alrededor. El aire está lleno de eso. La lucha por olvidar a los enemigos, o por arrojarles sólo pensamientos amistosos, es entonces un acto de protección de los siervos tanto como levantar las manos y protegerse de un golpe físico. El pensamiento persistente de amistad desvía el pensamiento de mala voluntad y lo hace inofensivo. El mandato de Cristo de hacer el bien a tus enemigos se basa en una ley natural. Está diciendo que el pensamiento o elemento de buena voluntad lleva el mayor poder, y siempre se desviará y evitará que el pensamiento de mala voluntad haga daño. Exige olvido cuando sólo puedes pensar en una persona o en cualquier cosa con el dolor que proviene de la pena, la ira o cualquier otra causa. La demanda es un estado mental que pone en movimiento fuerzas para obtener el resultado que necesitas. La exigencia es la base científica de la oración. No suplique. Exige persistentemente tu parte de fuerza de los elementos que te rodean, por medio de la cual puedes gobernar tu mente a cualquier estado de ánimo deseado. No hay límites para la fuerza que puede obtenerse mediante el cultivo de nuestro poder de pensamiento. Puede alejarnos de todo dolor que surja de la aflicción, de la pérdida de fortuna, de la pérdida de amigos y de situaciones desagradables de la vida. Tal poder es el elemento o actitud mental más favorable para la ganancia de fortuna y amigos. La mente más fuerte se deshace del pensamiento agobiante, fatigoso e inquieto, lo olvida y se interesa en otra cosa. La mente más débil mora en el pensamiento inquieto y preocupante y es esclavizada por él. Cuando temes una desgracia, que puede que nunca suceda, tu cuerpo se debilita, tu energía está paralizada. Pero puedes, a través de exigirlo constantemente, extraer de ti mismo un poder que te deshará de cualquier temor o estado mental problemático. Tal poder es el camino hacia el éxito. Exigidlo, y aumentará más y más, hasta que al final no conoceréis el miedo. Un hombre o una mujer intrépidos pueden lograr maravillas. El hecho de que ningún individuo haya alcanzado la altura completa de este poder, no es prueba de que no pueda ser realmente ganado. Cosas más nuevas y maravillosas están sucediendo en el mundo. Hace algunas décadas, y el que afirmara que se podía oír una voz humana entre Nueva York y Filadelfia habría sido llamado lunático. Ahora, la maravilla del teléfono es un asunto cotidiano. Los poderes, aún no reconocidos, de nuestro pensamiento harán que el teléfono tenga una importancia trivial. Los hombres y las mujeres, mediante el cultivo y el uso de este poder, deben hacer maravillas que la adicción no se atreve o no ha puesto ante el mundo. Capítulo 6 Hechizos, o bien, la ley del cambio tabla de contenidos. Una condición de la mente puede ser traída sobre ti, resultando en bien o mal, enfermedad o salud, riqueza o pobreza, por la acción, consciente o inconsciente, de otras mentes a tu alrededor, y también a través del pensamiento sugerido a ti por objetos o escenas acerca de ti. Este es el secreto de lo que en tiempos pasados se llamaba el hechizo. A través de la acción del pensamiento se puede producir en cualquier persona un estado mental que pueda hacer que actúe conforme a dicho pensamiento. El hechizo es un asunto de ocurrencia cotidiana de una forma u otra. Permanecer durante una hora a la vista de un gran paisaje arroja sobre la mente un hechizo de pensamiento placentero. Permanecer durante una hora en una bóveda rodeada de ataúdes y esqueletos arrojaría, a través de las asociaciones relacionadas con tales objetos, un hechizo de oscuridad. Vivir durante días y semanas en una familia cuyos miembros te odian o tienen prejuicios contra ti, lo más probable es que te arroje un hechizo de depresión y sensaciones desagradables. Vivir en una familia cuyos miembros siempre te enviaban pensamientos cálidos y amistosos, produciría un hechizo de sensación placentera. Si, estando enfermo, te ves obligado a permanecer durante días y posiblemente semanas en la misma habitación, tu mente se cansará de ver continuamente los mismos objetos en ella. No sólo la mente se cansa a la vista de estos objetos, sino que la vista de cada uno de ellos, de día en día, sugerirá la misma línea de pensamientos, que también pronto se vuelve tedioso. El cansancio de la mente, por esta o cualquier otra causa, tiene una deriva natural hacia el desaliento. Los asuntos presentes y futuros asumen entonces su aspecto más oscuro y el lado más oscuro de cada posibilidad se impone. El pensamiento abatido, como se ha repetido muchas veces, es la fuerza que se usa para derribar el cuerpo en lugar de construirlo. Esta acción y condición del pensamiento es una forma del hechizo. Se rompe más rápidamente por un cambio a otro lugar y a otra habitación. Por esta razón, con frecuencia se recomienda el cambio de escena a los inválidos. El cambio de escena y de localidad significa no sólo un cambio de objetos contemplados por el ojo, sino también un cambio en el pensamiento, ya que nuevas ideas, y posiblemente una nueva condición mental, vienen al ver el nuevo conjunto de objetos. La nueva condición de la mente romperá el hechizo. Hay una conexión mucho más estrecha entre las cosas tangibles y vistas a simple vista y las cosas intangibles de lo que generalmente se imagina. En otras palabras, hay una estrecha conexión entre las cosas materiales y las espirituales. La fuerza o elemento que llamamos pensamiento lo penetra todo, y toma innumerables variedades de expresión. Un árbol es una expresión del pensamiento tanto como un hombre, y también lo son todos los que llamamos objetos inanimados. No hay una cosa completamente muerta o inanimada en el universo, pero hay innumerables matices de vida o animación. Muchas cosas nos parecen muertas, como un hueso o una piedra, pero hay una vida o fuerza que ha construido ese hueso o piedra en su condición actual, y esa misma vida o fuerza, después de que ese hueso o piedra haya servido a un cierto propósito, lo hará pedazos de nuevo y construirá sus elementos en otras formas. Al proceso de desconstrucción lo llamamos descomposición. No importa si la piedra cambia o se deshace de un átomo en mil años. El tiempo no es nada en el funcionamiento de las fuerzas de la naturaleza. La descomposición, entonces, es una prueba de la existencia de una vida o fuerza que todo lo penetra y siempre funciona. De lo contrario, la piedra o el hueso permanecerían sin cambio a través de toda la eternidad. El cambio incesante está ocurriendo siempre en el universo ilimitado, es un acompañamiento inevitable de toda vida, y cuanto mayor sea la vida y la fuerza en ti, más rápidos y variados serán los cambios. Todo, desde una piedra hasta un ser humano, te envía, al mirarlo, una cierta cantidad de fuerza, que te afecta beneficiosa o perjudicialmente según la cantidad de vida o animación que posea. Por ejemplo, cualquier mueble, una silla o un somier. Contiene no sólo el pensamiento de los que primero lo planearon y moldearon en su construcción, pero también está impregnado del pensamiento y los diferentes estados de ánimo de todos los que se han sentado en él o han dormido en él. Lo mismo ocurre con las paredes y todos los muebles de cualquier habitación impregnados del pensamiento de aquellos que han habitado en ella, y si ha sido habitada durante mucho tiempo por personas cuyas vidas eran estrechas, cuya ocupación variaba poco de un año a otro, cuyos estados de ánimo eran núgubres y tristes, las paredes y los muebles estarán saturados con este orden de pensamiento sombrío y enfermizo. Si eres muy sensible y permaneces en una habitación así sólo por un solo día, sentirás de alguna manera el efecto depresivo de tal pensamiento, a menos que te mantengas muy positivo en él, y mantenerte lo suficientemente positivo durante 24 horas seguidas para resistirlo sería extremadamente difícil. Si estás débil o enfermo en algún grado, entonces eres muy negativo o estás abierto al elemento mental más cercano a ti, y te verás afectado por él, además del efecto mental agotador, mencionado en primer lugar, de cualquier objeto que se mantenga constantemente ante los ojos. Es perjudicial, entonces, estar enfermo, o incluso cansado, en una habitación donde otras personas han estado enfermas, o donde han muerto, porque en el elemento del pensamiento toda la miseria y la depresión, no sólo de los enfermos y moribundos, sino de los que se reúnen allí y simpatizan con el paciente, se dejarán todavía en esa habitación. Y este es un poderoso agente invisible para actuar perjudicialmente sobre los vivos. Esos simples salvajes que después de una muerte queman no sólo la habitación, sino todos los artículos usados por el difunto cuando están vivos, pueden saber más de las fuerzas dañinas y benéficas de la naturaleza de lo que nosotros sabemos. Al vivir vidas más naturales, actúan inconscientemente de acuerdo con la ley, al igual que lo hacen los animales en su estado salvaje y natural, escapando así a muchos de los dolores e incomodidades de la vida artificial que hemos hecho tanto para nosotros como para los animales que domesticamos. Las personas que tienen algún propósito en la vida, que viajan mucho, que están siempre en movimiento y en contacto con diferentes personas y lugares, tienen, como notarán, más vitalidad, más energía, y conservan físicamente una cierta frescura que no es evidente en aquellos que siguen año tras año una ronda invariable de ocupación, llevándolos día tras día a una determinada localidad. Ya sea la oficina, el escritorio o el banco del trabajador, al igual que un péndulo oscila de un lado a otro. Estos últimos parecen más viejos a los 40 años que la persona activa y cambiante a los 60, debido a sus vidas invariables, la presencia diaria y la vista de los mismos objetos en sus viviendas o lugares de trabajo, el contacto con el mismo individuo o individuos en las comidas y en los momentos de ocio, y el intercambio de aproximadamente los mismos pensamientos año tras año. Tejeda a su alrededor una red invisible compuesta de hebras o filamentos del mismo pensamiento invariable, y esta red se fortalece literalmente de año en año, exactamente como hebra tras hebra de alambre tendida entre sí formará al fin el enorme cable que soporta el puente. Pero el cable invisible así hecho ata a la gente cada vez más firmemente al mismo lugar, a la misma ocupación y al mismo conjunto invariable de hábitos. Hace que les disguste cada vez más incluso la idea de cualquier cambio. Es otra forma del hechizo que han tejido para sí mismos. Es el resultado seguro de mantener siempre tu estado de ánimo sin cambios. No sólo de pan o carne vivimos. Vivimos también en gran medida de ideas. La persona que siempre planea y mueve nuevas empresas, la persona que pone su fuerza en movimientos públicos benéficos, y de cualquiera de estas causas es conducida a un contacto variado y siempre cambiante con los individuos, recibe y emite una variedad de pensamientos mucho mayor que el hombre que vive continuamente en una cáscara de nuez. Hay un tiempo y un uso para la jubilación y la soledad. Hay un tiempo y un uso para el contacto con el mundo. Es deseable establecer el término medio áureo entre ambos. La persona cuyo rango de vida y movimiento es estrecho, que está haciendo casi lo mismo y viendo casi las mismas cosas y personas de un año a otro, tiene una tendencia a alimentarse principalmente del mismo viejo conjunto de pensamientos e ideas. A partir de sí mismo genera el mismo orden de viejas y rancias nociones y expresiones. Ponlo en marcha en una determinada línea de ideas o asociaciones y te contará una y otra vez la misma historia de siempre, olvidando cuántas veces te la ha contado antes. Tiene más o menos las mismas formas de expresión para cada ocurrencia y cada hora del día. Considera que el mundo y las cosas en general están desgastadas. Carente de vida y variedad de pensamiento, considera que todo lo demás carece de vida y variedad. Porque la vida es para nosotros exactamente como la vemos a través de los anteojos que tan a menudo hacemos inconscientemente para mirarla. Si nuestros anteojos mentales, por vivir inconscientes en violación de la ley, están borrosos, agrietados, descoloridos y tenues, el mundo entero nos parecerá borroso, descolorido y de color apagado. Tal persona envejece, como nosotros lo llamamos, muy rápidamente, porque su cuerpo físico es tanto una expresión de su orden diario y prevaleciente de pensamiento como la manzana es una expresión o parte del manzano. Alimentarse y vivir continuamente del mismo conjunto de ideas es análogo a alimentarse continuamente de una variedad muy limitada de alimentos. Ambos provocan enfermedades. En algunas de las prisiones inglesas, lo que se llama llagas de avena aflige a los prisioneros por haber sido alimentados con ese solo artículo. Pero la condición mental promedio se manifiesta en el cuerpo mucho más rápidamente que cualquier resultado de la dieta material. Se alimenta del mismo conjunto de ideas rancias, ayudado por vivir continuamente en medio del mismo entorno físico y con los mismos individuos, que también subsisten mentalmente con la misma dieta mental rancia, que blanquea el cabello, encorva los hombros, arruga la cara y causa la contracción de los tejidos y la inercia y debilidad corporales. Nuestra tierra está llena de gente que a los 45 años, por esta causa, parecen más viejos que otros de 65. Está lleno también de hombres y mujeres jóvenes en un sentido físico, quienes, debido a su pobreza de ideas y falta de vida real, serán viejos, gastados y demacrados dentro de 20 años. En esencia, ahora son tan viejos brumosos, abuelitas y papás como lo son aquellos a quienes ridiculizan como tales. Están viajando en la misma estrecha rutina de ideas. Las frases coloquiales y la paja gastada, tomadas de otros, constituyen las cuatro quintas partes de su discurso y probablemente las cinco sextas partes de su pensamiento. A esta clase pertenecen también muchos que se consideran intelectualmente de alto nivel, o de más cultura, cuyo pensamiento después de todo es en gran medida una repetición de lo que han oído o leído, que admiran e idolatran alguna autoridad humana, viva o muerta, y tienen realmente muy pocas ideas propias, no posiblemente porque las nuevas ideas no se les sugieran de vez en cuando. Pero no tienen el valor de entretenerse y familiarizarse secretamente con tales ideas. Los asfixian. Al fin logran matarlos y apagar la poca luz que intenta brillar sobre ellos. Cuando destruyes o matas de ti mismo la capacidad de una idea veraz para actuar sobre ti, estás matando también tu cuerpo por grados. Estás cortando la única fuente de nueva vida para el cuerpo. De este orden de mentes, el único derecho a la juventud reside en esa frescura física que pertenece al crecimiento y la vida anteriores del cuerpo, que, debido a su condición mental, se desvanecerá en 20 años tan cegaramente como la ausencia de sol y agua pronto marchitará la planta joven y en crecimiento. Tales están ahora tejiendo inconscientemente para sí mismos la red y el hechizo de la edad y la decadencia. Una renovación constante de la vida física reside únicamente en un cambio incesante de las condiciones mentales. Las nuevas ideas engendran visiones más nuevas y frescas de la vida. Hay millones y millones de ideas nuevas y verdaderas listas para venir a nosotros siempre que mantengamos la mente en el estado adecuado para recibirlas. No tenemos que esforzarnos y estudiar mucho para recibirlos. No hay estudio duro en el reino de Dios o en el reino del bien infinito. Si estamos en la línea de comunicación con ese reino, siempre recibiremos nuevos pensamientos, como la planta recibe la luz del sol y el aire, y como la planta es suficiente para darnos vida durante el día y la hora. Toda mente es ahora, o va a ser en algún periodo de su existencia, no posiblemente en esta existencia física presente, una fuente para la recepción de esa nueva idea. Pero el nuevo pensamiento no puede provenir de los libros o de las ideas de otros. Estos pueden servir durante un tiempo para iniciarlo en el camino, o como accesorios o ayudas temporales. Pero si dependes por completo de los libros o de las personas para un nuevo pensamiento, estás viviendo de una vida prestada. Al hacerlo, mantienes tu propia mente cerrada a la afluencia del elemento que sus propias necesidades individuales requieren, que es sólo para ella y para ninguna otra mente. Debes sacar tu propio sustento de la reserva infinita del pensamiento verdadero. Hasta que no lo hagas, no eres un pozo de agua que brota para vida eterna, ni habrás alcanzado el punto inicial de esa existencia real y perfeccionada que se siente como en casa en cualquier parte del universo y puede atraer su vida autosuficiente en cualquier lugar del universo. Ningún albedrío encadena más o hace más daño a la mente y al cuerpo que una asociación muy estrecha y constante con una mente o mentes inferiores a las tuyas en gustos, en refinamiento, en amplitud de puntos de vista y en calidad de motivos. Semejante orden de la mente, siempre cerca de ti, y con el que simpatizas mucho, infundirá en el tuyo más o menos de su deseo o gusto más grosero. Te cegará más o menos a puntos de vista y modos de vida más elevados y saludables. Inconscientemente vivirás y actuarás gran parte de la vida de esa mente. Serás irritable, cínico o mezquino en tus tratos, cuando no sea tu verdadero yo el que esté pensando o actuando, sino el flujo constante hacia ti y la recepción por tu parte de la fuerza o elemento más grosero de esa mente, que así actúas. Te conviertes, entonces, literalmente en una parte de la mente otra e inferior. Esto severamente afectará al cuerpo, que en su sustancia material se convierte en una expresión material de esa mente inferior injertada en la tuya. A menos que rompas este lazo mental, el injerto inferior puede crecer más que el árbol original. Te volverás físicamente inerte, sin vida, y serás afectado con alguna forma de enfermedad, porque entonces le estás dando a ese injerto inferior tu propio pensamiento o fuerza. Sólo puede apropiarse de una pequeña parte de esa fuerza, pero de lo que puede, extrae su propia vida. Entonces estás dando de tu oro y obteniendo metal base a cambio. Entonces estás dando tu vida y obteniendo a cambio una muerte lenta y viva. Porque la mente más clara y activa en el pensamiento, considerada, sabia y prudente, amplia pero no temerariamente benévola en la acción, da a los demás, y especialmente a aquellos con quienes está en estrecha simpatía, vida y vigor, tanto de la mente como del cuerpo. Hablar abiertamente tiene muy poco que ver con los buenos o malos resultados que surgen de las mentes en estrecha asociación y simpatía. No es lo que la gente habla. Lo que más les afecta es lo que la gente piensa de los demás. Una persona que siempre está cerca de ti y que siempre piensa en ti con insatisfacción o mal humor, o que apaga la idea de oponerse a tus objetivos y deseos, eventualmente te hará sentir desagradablemente, por muy justas que sean sus palabras. Una persona así, en estas circunstancias, al final te dañará en la mente y en el cuerpo. Esa persona te está lanzando un hechizo. Por el contrario, la presencia cercana de una persona agradablemente dispuesta hacia ti, que desea brindarte placer o beneficio sin un hacha que moler, te dará una sensación de descanso y tranquilidad, aunque tal persona no diga una palabra durante horas. Estas diferentes sensaciones se encuentran entre las muchas pruebas de que el pensamiento es un elemento literal, que de alguna manera siempre nos afecta, y siempre trae resultados a medida que nos llega de otros o es enviado por nosotros a otros. En este último caso, el hechizo puede ser beneficioso para ti. No hay más que una manera de romper el hechizo maligno causado por la asociación continua con la mente o mentes inferiores, hechizo que seguramente resultará fatal si continúa, y de hecho está resultando fatal para miles de personas en la actualidad. Ese método es una separación completa de esa mente o mentes. Sin embargo, la ruptura de estos lazos mentales perjudiciales no puede ser abrupta en todos los casos o pueden resultar males tan grandes como los que se trata de evitar. Si un injerto, por muy perjudicial que sea, es bruscamente arrancado del árbol, el árbol también resulta herido y tal vez destruido. Si vuestra vida ha sido una larga asociación con una mente inferior, si ambos, como ya se ha dicho, habéis crecido en una vida común y de repente os separáis, la conmoción puede resultar perjudicial para vosotros. Si uno subsiste durante mucho tiempo con un alimento perjudicial, todavía se deriva un cierto tipo de vida de ese alimento y como el sistema se ha acostumbrado a él, no puede ser reemplazado inmediatamente por un alimento más sano. Al principio, es posible que el sistema no pueda asimilar y digerir completamente alimentos tan saludables. Hay una acción y un resultado similar en lo que respecta a nuestra dieta mental. Una vez que te convenzas del mal que resulta para ti de cualquier asociación estrecha e inferior, primero asumirás en tu mente que tal lazo debe romperse. Asume esto persistentemente. Y la mitad del trabajo está hecho. Ese estado mental cambiado es la fuerza que siempre trabaja para liberarte, ya que tu estado mental anterior, que soportó, sufrió y se sometió internamente, fue la fuerza que te ató cada vez más firmemente. La separación es ahora, en su actitud mental cambiada, simplemente un trabajo de tiempo. Tienes poco que hacer, salvo bailar y aprovechar las oportunidades que se te presenten. De hecho, te has comprometido con otra corriente de pensamiento, y las fuerzas que provienen de tu condición mental cambiada y de tu resolución interior son la correspondencia espiritual de un gran río a cuya corriente te has comprometido, y te está alejando lentamente de tu antigua condición de esclavo. Esta no es una ilustración figurativa, cambiar permanentemente un estado mental en el que has estado durante años, cambiar la sumisión involuntaria en una resolución oculta de no someterse más, cambia la resistencia de las asociaciones cercanas en una resolución permanente y oculta de que te separarás de tales asociaciones, cambiar ese contenido forzado llamado resignación a la circunstancias, como, por ejemplo, la resignación a la presencia de un entorno material inferior, escuálido y desagradable, en esa actitud mental interna positiva, que en lenguaje ya no dice, no soportaré esto por más tiempo, mi cuerpo puede verse obligado a someterse, soportar y sufrir estas cosas temporalmente, como lo ha hecho en el pasado, pero en la mente no soportaré ni me resignaré como lo he estado, y te has colocado en la acción de otro poder que gradualmente te alejará de la antigua fuente del mal. No es tanto lo que hacemos como lo que pensamos lo que da resultados. Por la fuerza puesta fuera de lo que piensas permanentemente, eres llevado, como en una corriente, a esos resultados. Necesitas hacer muy poco hasta que veas que ha llegado el momento y la oportunidad de hacerlo. Sería un mal juicio que un hombre que flota en un tronco por el mesesetis siguiera salpicando el agua y por lo tanto gastara sus fuerzas en aras de hacer algo. Más vale que permanezca callado y se arriesgue a que lo recoja un barco o un vapor que pase, o que espere hasta que vea la oportunidad de alcanzar algún promontorio cercano que sobresalga. Entonces, la fuerza que haya podido reservar se usará para algún propósito. Cuando estás en la corriente correcta de pensamiento, necesitas de manera similar reservar tus fuerzas hasta que encuentres la oportunidad que esa corriente te traerá, tanto para los que se ven perjudicados por hacer imprudentemente y demasiado como por hacer demasiado poco. Si no sabes qué hacer, espera. Cuando esperas hasta que termine tu prisa, puedes ver lo que realmente hay que hacer. Por encima de todas las cosas, en cualquier emergencia o experiencia como la que aquí se sugiere, exige diariamente y a cada hora, en el pensamiento silencioso, la ayuda de una sabiduría superior y un poder divino. Tiene que haber una respuesta a esa demanda. No pretendo establecer una cierta regla inflexible para gobernar la vida de cada individuo. Cada vida individual, cuando se coloca en la línea de comunicación con su sabiduría superior a través de una actitud mental persistente, pidiendo silenciosamente tal sabiduría, hará sus propios métodos para librarse de los males de los que desea liberarse, y tales métodos le pertenecen individualmente, y no pueden ser copiados y utilizados con seguridad por nadie más. El espíritu del bien infinito no se revela igual a dos personas. El error que acosa a nuestro tiempo es copiar o imitar los métodos de otras personas en todo, o volverse ciegamente obediente a un libro o a la mente que escribió un libro. Tu mente, siempre pidiendo sabiduría y verdad, es un poder más allá de cualquier libro y es ahora, o va a ser, el depósito en el que fluirán ideas que son diferentes de las contenidas en cualquier libro. El poder que genera y sugiere nuevas ideas siempre está llegando al mundo. El libro no avanza después de ser escrito. Pero la mente que puso las ideas en ese libro puede estar siempre adelante y encontrando nuevos significados e interpretaciones más amplias para lo que escribió años antes. Si queréis enteraros de los últimos adelantos de la química o de cualquier ciencia de los materiales, no podéis recurrir a los libros escritos hace 100 años sobre estos asuntos. Obtendréis los últimos trabajos sobre estos temas, y si es posible, iréis más lejos y tendréis acceso a los que ahora hacen de tales ciencias sus estudios especiales, ya que pueden saber algo sobre ellas que nunca se ha escrito todavía. De modo que incluso ahora, en tu propio reino mental, puede haber ideas y verdades más allá de cualquier otra que hayas escrito, que rechazas como meras imaginaciones, o que no te atreves a afirmar ni de palabra ni de acción por temor al ridículo o a la oposición. Un libro, como Pablo, puede plantar nuevas ideas en tu mente, un individuo como Apolos puede regar tales ideas, pero el Dios despierto en ti mismo puede dar el aumento por sí solo. El aislamiento completo de su especie y la soledad es un temor terrible que acosa a algunos que viven en asociaciones que realmente no les convienen, pero de las que no se atreven a separarse por temor a esa soledad. Trata de no temer esto. La soledad permanente no está en el orden de la naturaleza para nadie. Mentes iguales en pensamiento fueron hechas para mezclarse y darse placer mutuamente. A menudo es el apego a ese orden de asociación que, después de todo, solo te cansa, y puede obligarte a menudo a desempeñar un papel forzado para hacer frente a tal asociación, lo que forma la barrera que te separa de tus verdaderos compañeros. Mientras, en mente, aceptes la asociación inferior, mantendrás a los mejores alejados y los enviarás más lejos de ti. Tan pronto como rechazas lo inferior, en la mente, tan pronto pones en movimiento la fuerza para traerte lo mejor. Capítulo 7 Regeneración, o, Nacer de Nuevo Tabla de Contenidos. Todavía no conocemos el significado o valor completo de la vida. La idea común de la existencia es la siguiente, nacer, crecer de la infancia a la juventud, de la juventud a la madurez, de la madurez a la vejez, de la vejez a la muerte. Durante estas etapas, para ganar posiblemente fama o fortuna, pero siempre al final para debilitarse, enfermar y morir. La vida real y siempre creciente del hombre es una condición tan diferente de esta existencia presente, que apenas hay posibilidad de realizarla por comparación entre ambas. Si nunca hubieras visto nada de un árbol más que sus raíces en el suelo oscuro y húmedo, ¿podría alguien por medio de palabras transmitirte una comprensión de la belleza de su follaje y flores a la luz del sol? Nuestra existencia física es la raíz de la que en el futuro ha de surgir una belleza y un poder indescriptibles. Algunos hablan con ligereza de sus cuerpos, los llaman estorbos, y abrigan brillantes anticipaciones, cuando se libran de ellos, de una vida dichosa, enteramente en el reino espiritual de la existencia. Esto implica un error. Porque una cierta vida física con sentidos físicos cada vez más refinados es, en cada etapa de la existencia, una necesidad para la plenitud de nuestras vidas. El Cristo de Judea habló de la necesidad de la regeneración. Os es necesario nacer de nuevo, dice. Todos hemos reencarnado muchas veces. La regeneración es un paso más allá de la reencarnación. La reencarnación significa la pérdida total de un cuerpo físico y la obtención de uno nuevo a través de la ayuda de otra organización. La regeneración significa la perpetuación de un cuerpo físico cada vez más refinado sin esa separación total del espíritu y el cuerpo llamada muerte. Cuanto más crudo era el espíritu, más largos eran los intervalos de tiempo entre que obtenía para sí un nuevo cuerpo físico a través de la reencarnación. A medida que el espíritu se vivificaba y ganaba poder, estos intervalos se hicieron menos duraderos, contando años en lugar de siglos. Con un aumento aún mayor de poder, el espíritu buscará el proceso regenerativo en lugar del reencarnativo de perpetuar su vida de los sentidos físicos. Un poder espiritualizador y refinador siempre ha estado y siempre estará trabajando en este planeta. A través de innumerables épocas ha cambiado todas las formas de ser, ya sean minerales, animales o vegetales, de tipos toscos a tipos más finos. Trabaja con el hombre como con todas las demás organizaciones. Siempre lo está cambiando gradualmente de un ser material a uno más espiritual. Lo está llevando a través de sus muchas existencias físicas de un grado de perfección a otro. Le tiene reservados nuevos poderes, nuevas vidas y nuevos métodos de existencia. Ese poder espiritual le ha dado en el pasado nuevos inventos. Iluminó su mente al ver los usos del vapor, la electricidad y otros agentes materiales. Pero una iluminación mucho mayor está por venir. Se acerca un tiempo en que no necesitará hierro, vapor y electricidad para promover su conveniencia o disfrute. Los nuevos poderes nacidos de su vida espiritual reemplazarán la necesidad de muchas de sus ayudas materiales actuales. Vendrá en el futuro una vida más perfeccionada, cuando, para los pocos al principio y para los muchos después, no habrá muerte física. En otras palabras, cada espíritu será capaz de usar tanto sus sentidos espirituales como físicos, a través de la regeneración continua de su cuerpo físico. Esta forma de hacer una y otra vez el cuerpo físico vendrá de sucesivos cambios de mente. Habrá continuas separaciones de un viejo estado mental tras otro y entradas en el nuevo. Siempre, a través de la regeneración, naceremos en nuevas individualidades. La regeneración puede reemplazar a la reencarnación, debido a que entramos en un orden superior de vida, o recibimos y somos construidos de un orden superior de pensamientos. El espíritu estará entonces cambiando siempre su cuerpo físico por otro aún más fino y espiritualizado. Este es el proceso al que Cristo se refiere como nacer de nuevo. La vida es una serie eterna de regeneraciones. Todo el objetivo y el alcance de todos estos escritos es el esfuerzo por mostrar lo que realmente significa la vida, como la vida espiritual gobierna la vida física, y como todos estamos pasando de formas de vida más crudas a formas de vida más finas. El espíritu se regenera cuando se sacude el viejo cuerpo físico. Se sacude un cuerpo viejo porque está cansado de llevar un instrumento a través del cual no puede expresarse. El anciano o la anciana de poderes decadentes tiene tanta mente o espíritu como siempre. Pero esa mente no puede actuar sobre su cuerpo. Está separada en cierto sentido de ese cuerpo. Se está alejando de ese cuerpo y finalmente lo abandonará por completo. Retrocede porque, a causa de la ignorancia, ha estado atrayendo durante años al cuerpo un pensamiento inferior y una monótona ronda de pensamientos, y se ha esforzado por reconstruirlo con un material viejo y podrido. Es como tratar de reparar un techo con goteras con tejas podridas. Este es el proceso degenerativo de hoy y la causa de la decadencia de los poderes físicos y la muerte del cuerpo. Pero el espíritu más iluminado descubrirá cómo actuar y reponer el cuerpo con pensamientos cada vez más nuevos. Esto hace que el cuerpo sea cada vez más nuevo y así mantiene la conexión necesaria entre el espíritu y el cuerpo. No nos separamos de la vida en la pérdida del cuerpo físico. Pero perdemos con ello una clase de vida y un agente muy importante para el disfrute más pleno de la vida. Perdemos en lo que se llama muerte el uso de ese conjunto de sentidos que llamamos físicos. Perdemos el poder de vivir en estrecha conexión con el mundo de las cosas físicas. Es muy deseable mantener una conexión con el mundo físico y el espíritu, al perder su cuerpo, contrariamente a la creencia general. Lamenta la pérdida de dicho cuerpo y desea ansiosamente tener la posesión y el uso de sus antiguos sentidos físicos. Fallando en esto, utiliza, en la medida de lo posible. Por una ley psicológica, los sentidos físicos de los que tienen cuerpos, a quienes puede influir o controlar. Cada hombre y mujer viviente tiene tal influencia ejercida sobre él o ella desde el lado invisible de la vida. Los muertos, como se les llama falsamente, reanudan imperfectamente sus vidas en la tierra, a través de la ayuda que inconscientemente les dan los vivos, o, más propiamente hablando, los que viven con cuerpos físicos. Si no deseamos descubrir lo nuevo, si rechazamos instantáneamente lo que algunos pueden llamar ideas nuevas, si queremos continuar en el viejo camino de nuestros padres, entonces invitamos a la compañía y a la mente de espíritus tan ignorantes como nosotros, que sólo ayudarán a la decadencia de nuestros cuerpos después de obtener de ellos todo el uso que puedan. Estos son espíritus no regenerados. Han atraído hacia ellos pocos pensamientos nuevos desde que perdieron su cuerpos. A causa de la misma ignorancia por la que perdieron el último cuerpo físico, serán arrastrados a otra reencarnación, y tal vez a otra y a otra, hasta que al fin, adquiriendo con cada vida más conocimiento, sabrán cómo regenerar sus cuerpos. Esta regeneración no vendrá de ningún medicamento o método material. Vendrá de las condiciones espirituales cambiantes. Estas condiciones espirituales provocarán la adopción de nuevos hábitos y formas de vida. Pero adoptar estos hábitos antes de que la condición espiritual los impulse o exija hará poco bien. Tenemos una vida de los sentidos físicos. Tenemos otro de los sentidos más finos o espirituales. Vivimos durante las horas de vigilia por los sentidos físicos. Vivimos otra vida durante el sueño por los sentidos espirituales. Cuando estas dos vidas se ajustan adecuadamente, se alimentan mutuamente de manera saludable. Con este ajuste apropiado, los sentidos físicos reciben un cierto suministro necesario de elementos de lo espiritual mientras el cuerpo duerme. El ser espiritual recibe también de la condición material un cierto suministro vital. Si tu espíritu pierde su cuerpo, estas fuentes de suministro mutuo entre el cuerpo y el espíritu se cortan por un tiempo. La vida más perfeccionada o regenerada del futuro significa la conciencia de la existencia tanto por los sentidos físicos como por los espirituales. La vida de los sentidos físicos y la de los sentidos espirituales son necesarias la una para la otra. Cuando se unen y nos damos cuenta del uso de ambos, la vida se perfecciona relativamente y el espíritu alcanza un grado de felicidad que ahora no se puede imaginar. Durante todos los siglos que han pasado desde el tiempo de Cristo, podemos señalar algún ejemplo de este nuevo nacimiento o regeneración. Si tal regeneración se debe a una fe más elevada y a una ley más elevada, podemos decir que alguna persona, no importa cuál haya sido su reputación de piedad o rectitud, cuyos cuerpos finalmente se han enfermado y descompuesto, han vivido de acuerdo con la ley más elevada. La paga del pecado es muerte, dice la Biblia. Preferiríamos decir que el resultado de una vida no perfeccionada es la muerte del cuerpo físico. El cuerpo de cada anciano débil, marchito y tembloroso de hoy es el resultado de pecados cometidos por ignorancia. Esos pecados yacían en sus pensamientos. A partir de los pensamientos que atrae, el espíritu construye primero su cuerpo espiritual. El cuerpo físico es una correspondencia material del cuerpo espiritual. Si el espíritu cree en el error, construye ese error en el cuerpo. El resultado es la decadencia. Por este resultado no se puede culpar a los que sufren. Han estado a la altura de toda la luz y el conocimiento que tenían. Con más crecimiento llegarán, en alguna condición de existencia, más conocimiento. Entonces verán nuevos métodos de vida y evitarán los errores de la vida anterior menos perfeccionada. La caridad proviene del conocimiento de que todas las personas viven a la altura de la mejor luz que tienen. Sólo Dios puede iluminar las cámaras oscuras de nuestras mentes y las de ellos. Cuando nosotros, dejando en paz las faltas de los demás, pedimos que nuestras mentes se iluminen para ver y evitar el mal, sólo esa iluminación ayudará a todos los que nos rodean. La gente se cansa de la existencia, porque piensa año tras año el mismo conjunto de pensamientos e ideas una y otra vez. La vida eterna y la felicidad vienen de un flujo perpetuo de nuevos pensamientos e ideas. El pensamiento es alimento para nuestros seres espirituales. Nuestros cuerpos físicos no se nutren de un tipo monótono de alimento de año en año. Alimenta al espíritu con el mismo pensamiento, o inténtalo, de año en año y se enferma. El espíritu enfermo hace el cuerpo enfermo. La ley de la vida eterna no permitirá que esta repetición continúe. La ley nos dice, no fuisteis hechos para correr en surcos y surcos de hábito fijo. No eres como John Smith o John Brown para ser una individualidad eterna sin cambio, como un poste enraizado en la tierra. Vais a tener una mente nueva para este periodo, y una mente superior con mayores poderes de percepción para el próximo periodo. Siempre, atrayéndoos y añadiendoles nuevos pensamientos, seréis como otros tantos individuos diferentes, a medida que vives y este proceso de regeneración continúa, naces o te transformas en tipos sucesivos de ser, cada uno de los cuales es más fino que el anterior. La vida regenerada con un cuerpo físico significa una vida cada vez mayor. Significa una capacidad más fresca, con el despertar de cada día, para sentir esa belleza en la naturaleza que existe a nuestro alrededor. Significa una nueva gloria bajo el sol de cada día. Significa un reposo y una quietud por medio de la cual podemos sentarnos quietos y sentir el espíritu que anima el árbol, la hoja, el océano, el riachuelo, la estrella, la flor y todas las expresiones naturales de la mente infinita. Significa el flujo diario hacia nosotros de nuevos pensamientos que nos llenarán de nueva vida. Significa que nos regocijaremos en la comprensión y la fe firmemente arraigada de que tenemos en nosotros las posibilidades de desarrollo hacia innumerables vidas nuevas. Significa que el poder de perder nuestro yo material en cualquier esfuerzo que podamos hacer, que todo sentido del tiempo se desvanecerá y el hastío y el cansancio mental serán destruidos. Significa poder vivir sin la monotonía de la mente y el cuerpo, o esa ansiedad que es aún peor que la monotonía. Significa, por fin, el disfrute de todas las cosas. Obtener placer de todo es obtener vida de todo. Obtener vida de todas las cosas es obtener poder de todas las cosas. Obtener poder implica un control de todos los elementos físicos. Esto incluye el poder de sostener siempre un cuerpo físico que siempre se refina. El hastío es una enfermedad. Cuando no sabemos qué hacer con nosotros mismos, cuando tratamos de matar el tiempo y todo parece plano, rancio e inútil, hemos perdido temporalmente nuestro control de la gran fuente de la vida, la mente y el poder supremos. Estamos absorbiendo los pensamientos cansados de miles de personas a nuestro alrededor, que piensan lo mismo día tras día y año tras año, cuyas mentes en sus juegos son cintas de correr, que están tratando de obtener la vida, el regocijo y la variedad por completo de las cosas físicas. La vida verdadera y regeneradora no puede obtenerse de las cosas materiales. Esa es la razón por la que todo lo que el dinero puede comprar no satisface. El monstruo del descontento y el hastío hace estragos tanto en el palacio como en la choza. Salomón estaba en las garras de esta bestia cuando dijo, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Esa exclamación es una calumnia contra la mente infinita. Vino del rey judío, porque él estaba tratando de obtener vida y felicidad de la madera, la piedra, el metal, la carne y la sangre y todas las cosas materiales. No se puede hacer. Pero cuando, a través de la demanda del Supremo, obtienes nuevos pensamientos, la cosa material de ayer te parece una cosa nueva de hoy. La misma roca por la que pasaste ayer tiene una nueva idea asociada a ella. Puede que no sea una idea que puedas poner en palabras. Es algo que se siente más que se piensa. Miríadas de pensamientos, que llegan a la vista física de todas las cosas materiales que nos rodean, se sienten así, pero no pueden ser hablados ni escritos. La regeneración del cuerpo viene en respuesta a nuestra creciente demanda del Poder Supremo para ser guiados en el sendero de la Sabiduría Suprema. Proviene de un coraje ganado al fin por una demanda persistente, por lo que nos atreveremos a confiar enteramente en ese poder. Es dudoso que alguien pueda hacer esto en la actualidad. Tratamos de confiar en Dios, pero cuando llega el momento y las cosas se ven oscuras, nos sentimos tentados a adoptar algunos de nuestros métodos materiales desgastados para evitar el mal. Pero la confianza perfecta en el Poder Supremo puede llegar gradualmente a nosotros. Cuando lo haga, los hombres se volverán más que mortales. Quienquiera que alcance esa confianza perfecta será regenerado. Exigid, pues, nuevos pensamientos y una creciente cercanía a la mente suprema, y con el tiempo recibiréis nueva vida, y todas las cosas que os rodean estarán, para vosotros, imbuidas de nueva vida o idea. Entonces estás en la línea del proceso regenerativo. Tu espíritu, así como tu cuerpo, están haciendo una y otra vez. Está atrayendo hacia sí ideas siempre nuevas, y se convierte literalmente en un nuevo espíritu, en un nuevo ser. Si el espíritu se renueva o regenera de esta manera, el cuerpo también debe serlo. A medida que nos espiritualizamos más, a medida que la mente material cede más y más lugar a la mente espiritual, en otras palabras, a medida que avanza el proceso regenerativo, de vez en cuando nos veremos impulsados a cambiar muchos de nuestros hábitos y modos de vida. Estos cambios involucrarán comer, dormir y asociarse. Pero no necesitamos tratar de forzar estos cambios sobre nosotros mismos. El proceso regenerativo implicará comer cada vez menos alimentos de origen animal, hasta que no comamos ninguno. Pero no se ganaría nada si se dejara de comer carne antes de que el deseo de ella se hubiera ido. El proceso regenerativo nos impulsará a veces a buscar la soledad, porque cuando estamos solos con la naturaleza, el espíritu absorbe y asimila una cualidad más fina del pensamiento. Pero imponernos la soledad de la ermita o del claustro cuando no hay verdadero amor por ella sirve de poco, como lo prueba el hecho de que el ermitaño y el aceta se han deteriorado físicamente y han muerto como los demás. Esta regeneración del cuerpo no vendrá a nadie directamente de ningún sistema de formas, hábitos u observancias. Vendrá debido a un tiempo maduro para que llegue. A medida que este planeta madura espiritualmente, todas las cosas materiales que hay en él participan de esa maduración o desarrollo. La vida de hoy, tan diferente y superior a la de hace 500 o 1000 años, es una parte y una prueba de ese desarrollo. La tierra maduró primero del caos al desarrollo grosero en los reinos animal y vegetal de hace siglos, y luego a su condición actual relativamente más refinada. Pero este proceso de refinamiento nunca va a cesar. Tal vez al leer esto dirás, ¿qué tiene que ver todo esto conmigo? Lo que dices puede ser cierto. Pero todo está demasiado lejos, demasiado indefinido. Quiero algo que me beneficie ahora. Esta idea de la regeneración del cuerpo es para ti un beneficio ahora, si puedes aceptarla. No puedes ser desplazado de tu mente. Primero, como una pequeña semilla, permanecerá allí. Es posible que durante meses o años no muestre signos de vida y parezca que se olvida. Pero crecerá y tendrá cada vez más un lugar en tu pensamiento. Cambiará gradualmente la calidad de tus pensamientos. Poco a poco forzará una vieja y falsa interpretación de la vida y traerá una nueva. Te impulsará a mirar siempre hacia nuevas alegrías y te hará dejar de andar a tientas entre remordimientos y tristes recuerdos de tu pasado, cuando sepas que tales pensamientos traen decadencia y muerte al cuerpo. Estamos construidos literalmente de nuestros pensamientos. Cuando nos damos cuenta de que nuestros remordimientos, nuestras envidias y celos, nuestros préstamos de problemas o nuestras contemplaciones mórbidas de temas espantosos y enfermizos, son literalmente cosas y cosas malas, en realidad puestas en nuestros cuerpos, como tales pensamientos, materializándose de elemento invisible a visible, se convierten en carne y hueso, y que como así construidos en nosotros mismos nos traen dolores, molestias, debilidad, enfermedad, arrugas, espaldas arqueadas. Rodillas débiles y poderes débiles, tenemos una razón buena y tangible para deshacernos de ellos. El cuerpo de una persona entregada a la melancolía estará literalmente construido de pensamientos sombríos materializados en carne y hueso. Cuando una muchacha se da cuenta cada vez más claramente de que los celos, la irritabilidad y los pucheros mezquinos estropearán su buena apariencia y complexión, se esforzará por deshacerse de tales pensamientos. Destruirán su cuerpo. El poder infinito para el bien quiere que todas las cosas y todas las personas sean bellas, saludables y simétricas, y tiene la intención de aumentar siempre esta belleza, salud y simetría. Funciona a través de un proceso continuo de regeneración para mantenerlos así. Si no puede llevar a cabo tal vida perpetua y belleza con una organización física, misericordiosamente la deja ir en pedazos y le da al espíritu otra. Cuando un hombre se da cuenta de que su estado de ánimo airado, o su estado de ánimo codicioso, o su estado de ánimo gruñón representa tanto material puesto en su cuerpo, y que tal elemento causará dolor a su cuerpo y lo enfermará, tiene una buena y poderosa razón para tener algún cuidado en cuanto a lo que su mente hace, y para hacer que el interior de la bandeja esté limpio. Recordemos, en la medida de lo posible, que cada pensamiento desagradable es algo malo literalmente puesto en el cuerpo. ¿Son algunas personas desagradables para nosotros? ¿Nos ofenden sus aires o afectaciones, o su tacañería o deshonestidad, o sus modales dominantes, o su tosquedad y vulgaridad? Bueno, tratemos de olvidarnos. ¿Por qué hablar de ellas durante una hora, manteniendo al mismo tiempo todos sus rasgos desagradables en nuestras mentes, y pensar en ellas, tal vez, durante horas después? ¿Cuándo sabemos que estas imágenes desagradables que tenemos en mente son cosas que están siendo literalmente puestas en nuestros cuerpos para afectarlos perjudicialmente y degenerarlos? Debemos deshacernos de todos esos pensamientos. Tal desahogo es el comienzo de la obtención de un nuevo cuerpo. Está en el camino de una regeneración literal. Si por un largo hábito descubrimos que no podemos mantenernos alejados de estos estados de ánimo perjudiciales por nuestro propio esfuerzo, si nos vemos arrastrados de vez en cuando a la corriente de la cháchara, la codicia o la envidia, podemos cesar todo esfuerzo propio y pedir ayuda al poder supremo para que nos dé nuevos y mejores pensamientos. Ese poder, a través de nuestra demanda, nos dará una nueva mente. La nueva mente traerá el nuevo cuerpo.